Buenas noches para todos, para todas, muchas gracias por estar esta noche en Hablemos de Ciencia Política, estamos muy contentos, este ya es pues el programa número 36 de Hablemos de Ciencia Política, hemos tenido la posibilidad durante estos meses de compartir con muchos estudiosos, digamos, de los fenómenos políticos, no solamente en Medellín desde donde se origina este programa, sino también desde otras ciudades, la semana pasada estuvimos con una politóloga, Diana Carolina Ruiz Díaz, que nos compartía de pronto su mirada sobre la reparación colectiva desde la ciudad de Barranca Bermeja, hemos tenido inclusive profesores que se han conectado desde México, también desde Canadá, ¿cierto? Recientemente tuvimos una conferencia muy interesante sobre el papel que juegan los museos en la justicia social desde Canadá, y bueno, por supuesto hemos contado también con la generosidad de muchos estudiosos de la política en la ciudad de Medellín y en Antioquia, como es el caso pues de el profesor Andrés Rico que nos acompaña en la noche de hoy, yo quiero pues aprovechar para saludar la presencia del profesor Andrés, agradecerle todo el apoyo que le brinda Hablemos de Ciencia Política con esta conferencia tan interesante, yo creo que de un tema de primera línea pues en lo que tiene que ver con la política nacional, profesor Andrés, entonces profesor Andrés, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí en Hablemos de Ciencia Política. Muy buenas noches Jaime, un saludo muy especial para usted, para María Fernanda, para quienes están en este momento acompañándonos y pues el agradecimiento es de mi parte hacia ustedes, esto es una labor grandísima como se los he dicho y además un honor estar en los micrófonos y ante la cámara por donde han pasado tan grandes profesores, expertos, académicos, profesionales, así que es para mí un honor y el agradecimiento por permitirme estar para hablar de este tema que es como usted bien dice muy importante y relevante para el escenario colombiano, regional y pues internacional. Pues es la generosidad de pronto de colegas como la suya profesor Andrés que nos ha permitido como este ejercicio, ¿cierto? Yo pues siempre hemos dicho con María Fernanda que hablemos de Ciencia Política, es un proyecto colectivo, es un proyecto que está todo el tiempo construyéndose por supuesto que de pronto algunos asumimos pues una tarea de pronto de organización y de coordinación como el caso de María o el caso mío y ahora también el caso de Isabel, de Isabel Gómez que aprovecho pues para saludarla, ella nos ha hecho un aporte grandísimo profesor Andrés, hablemos de Ciencia Política y es precisamente la nueva imagen que de pronto la audiencia ha tenido la posibilidad de conocer esta semana que tenemos pues en nuestras redes sociales, especialmente en el Facebook Live, es precisamente de un diseño pues de Isabel Gómez, una politóloga bien polifacética diría yo que pues nos va a acompañar en hablemos de Ciencia Política en adelante, no solamente con este aporte de la imagen pues de hablemos de Ciencia Política, sino también profesor Andrés con un aporte muy interesante en contenidos y es un podcast que va a comenzar a funcionar dentro de unos pocos meses, cierto, y que yo creo que va a ser de mucho valor pues como no sólo para la comunidad que actualmente nos acompaña, hablemos de Ciencia Política, sino pues para la sociedad en general, cierto, estos son pues contenidos que quedan al alcance pues del dominio público y pues es un gran aporte. Yo quiero aprovechar profesor Andrés para saludar a Amparo Taborda que está conectada, una fiel pues seguidora hablemos de Ciencia Política, a nuestro amigo Diego Calle Pérez, qué bueno Diego que estés conectado, un hombre con mucho interés en hablemos de Ciencia Política, nos ha acompañado en casi todos los programas y un gran opinador de redes sociales, profesor Andrés, yo creo que Diego no deja pasar ningún tema pues sin hacer, sin dejar una opinión, José Fernando Rodríguez, cómo has estado José, se conecta José desde Río Negro, desde allí pues nos envía sus saludos, Jaime Numa del Carrió, mi padre, buenas noches Carrillo, qué bueno que estén por acá, también está John Camilo Zapata que también pues lo hemos visto muy activo cuando hablemos de Ciencia Política, gracias John, Andrés Arias, nos dice buenas noches para todo, dice Diego Calle, qué rico, nos acompaña, rico y será muy rico escuchar sus argumentos y razones desde la bibliografía, bueno, qué bueno, ese juego también de palabras, ya comienza a notarse siendo cierta hinchada, profesor Andrés, pues como en esta sesión, amigos, cómo están, buena noche, dice Andrés Martínez, Esteban González, saludos, buenas noches, gran tema, gran invitado, saludo también a mi mamá que está conectada, Lucelena Suárez de Carrión, buenas noches, a César Callejas, qué bueno César, que estés conectado, hombre defensor de derechos humanos, protagonista también de la conmemoración, pues, desafortunada de la muerte de Jesús María, pues recientemente Jesús María Valle, qué bueno César, que hicieron ese reconocimiento a Jesús María Valle, que ha inspirado yo creo que la vida de tanta gente, pues, que ha trabajado por los derechos humanos en Antioquia. Andrés Ramírez, buenas noches, también Carlos Flores, nos acompañó el profesor Carlos Flores, hace unas semanas, tal vez meses, perdón, hablándonos sobre un tema de historia política muy interesante, estamos también muy muy pendientes de volver a solicitarle al profe Carlos una continuación de su trabajo, Harold Wilson Serrano, buenas noches, conectado desde la ciudad de Cúcuta, qué bueno Harold, una ciudad fronteriza en donde, bueno, yo creo que también todos estos temas seguramente van a resultar de mucho interés, Andrés Arias nos saluda también de nuevo, Brian Martínez, Clavijo Johan, Genis Reyes, buenas noches, Diana Maciel, bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar esta noche en Hablemos de Ciencia Política, ¿cierto? Así, así es Jaime, y pues estos espacios sí que son pertinentes, son muy pertinentes y los politólogos deben ser mediatizadores constantes de análisis y reflexión sobre estos asuntos. Bueno, me quedé como congelado. Ahora sí Jaime, yo creo que ahí sí lo estamos, lo estamos viendo. Qué pena que nos quedamos como congelados un ratico, bueno, está como fallando el, 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 de pronto el, el internet. Pero ahora sí creo que lo, lo vemos, Jaime. Sí, me estás escuchando. Sí, señor, sí, pues por lo menos yo lo estoy escuchando. Bueno, entonces Andrés, eh, yo quiero, pues, como aprovechar para presentarte a la audiencia. Andrés, ¿me estás escuchando? Sí, señor, lo escucho. Bueno, es que regresa, pero no me deja como, como expresarme bien. Yo lo veo, lo escucho bien. Bueno, Andrés, te cuento que, eh, pues quiero presentarle a la audiencia, pues, como el perfil del profesor Andrés. Eh, Andrés es comunicador social de la Universidad Católica Luis Amigo. Él tiene también una maestría, es magíster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y allí mismo en la Universidad Pontificia Bolivariana avanza actualmente en sus estudios de doctorado en filosofía. Es un hombre que ha tenido la oportunidad de participar en la docencia, ¿cierto? Tanto en la, en la Luis Amigo como la Universidad Pontificia Bolivariana. Y me llama, me llama mucho la atención, digamos, dos elementos del perfil del profesor Andrés. El primero es que en Bolivariana ha participado en la construcción de un espacio para hacer seguimiento, eh, precisamente a los asuntos relacionados con la seguridad y especialmente con la fuerza pública. Y el segundo es que, pues, ya a su corta edad, me parece un profesor muy joven, ya tiene varias publicaciones, es coautor de varias obras. Entonces, me gustaría mucho, pues, escuchar también, profesor Andrés, antes de comenzar con la exposición, eh, de estos aportes que usted ha dejado, pues, como a la vida académica, tanto en Bolivariana como en la Universidad Los Amigos, ¿cierto? Eh, ¿cómo ha sido esta experiencia, profesor Andrés? Jaime, debo decir que la vida académica ha sido, de hecho, un reto que asumí alrededor de, hace aproximadamente ocho años. Yo, pues, me he dedicado, lo fui haciendo a la par, mientras también trabajaba en asuntos administrativos, y, pues, fui descubriendo a partir del tema académico, la investigación, la docencia, la escritura, el analizar temas que de pronto no es muy común que dentro de la comunicación se puedan revisar, y por eso fue que, de hecho, cuando yo terminé mi, mi pregrado en comunicación, pues, yo también quise empezar a especializarme en un área, pues, hay varios mitos y varias creencias y varios estigmas alrededor del comunicador social, y en esa visión yo quise, entonces, enmarcarme en los asuntos sociopolíticos, y dentro del estudio y el trabajo de ciencias políticas, estudios políticos, pues, entonces hay dos temas, sobre todo que he venido trabajando, el tema de seguridad y defensa, la línea de defensa y seguridad, y también, pues, he trabajado asuntos que tienen que ver de orden hacia la comunicación y el marketing político. Entonces, en esas dos rutas, pues, he venido también desempeñándome, y como tal, hago parte del grupo de investigaciones de estudios políticos de la facultad, que está categorizado, pues, a uno, y es un reto constante, la publicación en, o el publicado, al estar investigando, el estar articulando eso también a los tiempos y a las coyunturas, sobre todo ahora que, pues, uno sabe a qué hora se sienta a estudiar, a dictar una clase, a sentarse frente al computador, pero no sabe a qué hora se levanta, ahora los tiempos se alargan, se alargan. Entonces, bueno, se ha ido creando esa disciplina y ya llevo aproximadamente tres años dedicado solamente a la docencia y la investigación, y bueno, es un camino que realmente me he disfrutado mucho, y que diariamente puedo decir que me levanto feliz por lo que hago, por levantarme a sentarme frente a un grupo, aunque me hace mucha falta la presencialidad, pero, pues, eso es un gozo realmente para el alma, realmente. Qué bueno, profesor Andrés, ese testimonio de ese compromiso con la docencia, ¿cierto? Y bueno, el valor que encuentra usted también en ayudar a comprender, a mí me parece que el papel que se desempeña desde la docencia es fundamental, y sobre todo en estos temas, ¿cierto? Colombia ha sido un país de pronto, bueno, atravesado por la violencia política, por el conflicto armado, y pues eso hace que nosotros necesitemos comprender muy bien este fenómeno, como sociedad, entre otras cosas, para poder participar de soluciones, pues, como al mismo, ¿cierto? Muy bien, pues, agradeciéndole al profesor Andrés su presencia, aprovecho también para saludar a Alfonso Parada, que, pues, también se está conectando a esta hora, Alfonso, desde Girón Colonial, a Melisa Vega, desde Tamaulipas, en México, saludos, Melisa, bueno, que estés conectada, a Fernando Vergara, también conectado a esta hora, bueno, la dijo Johan, que ya, pues, nos nos había saludado, que está en Medellín. Bueno, muy bien, entonces, la dinámica de esta noche, profesor Andrés, es escucharlo en su presentación, usted me dirá de pronto, profe, cuánto tiempo va a durar esa primera parte como de la presentación, antes de dar apertura a la conversación con la audiencia, hablemos de ciencia política. Yo creería, Jaime, que alrededor de unos cuarenta minutos me puedo tomar conversando, si es menos, creo que podría, podríamos hablar o podría explicar, porque de hecho la presentación, como le voy a mostrar un poco, es un poco más larga, pero yo la voy a condensar para que, pues, tampoco se nos vaya a ir y las personas quienes están en este momento y podamos conversar, que es también algo que nos interesa. Perfecto, perfecto, profesor Andrés, entonces, recuerden todos y todas que ustedes pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma, tratamos en la medida de lo posible de leer todas las preguntas, ¿cierto?, como de darles, digamos, una respuesta de parte del expositor, igual también voy a colocar el número de WhatsApp en el chat, con el propósito que las personas que quieran realizar alguna intervención o una pregunta larga, que sea, pues, difícil de pronto escribirla en el chat, la puedan hacer, se trata de que conversemos, pues, utilicemos la plataforma al máximo, de manera tal, pues, que hablemos, pues, como de ciencia política un rato con el profesor Jorge Andrés Rico. Profesor, muchas gracias, muchas gracias por este apoyo, por este espaldarazo, hablemos de ciencia política, yo me bajo, pues, un momentico del estudio para escucharlo y estoy atento, pues, por lo que usted pueda necesitar, profesor Andrés, muchas gracias por todo. Jaime, muchas gracias a usted, muchas gracias, de verdad que el agradecido soy yo, voy a compartir pantalla y pues, me confirman, por favor, que si se vaya a ver la pantalla, permítanme dos minutos, un minuto, vamos a ver, bueno, espérenme en un momento que, a ver, espérenme en un momento, por favor. Sí, ahí me permítanme un momento que, conste que lo ensayamos y ahora no me sale la diapositiva, es, permítanme. Tranquilo, profe, que, pues, yo aprovecho para saludar a quienes están conectándose desde México, qué bueno, personas, pues, desde tan lejos conectadas con este tema de, hablemos de ciencia política, que yo creo que, pues, los problemas muchas veces de seguridad nos afectan por igual a los estados latinoamericanos, ¿cierto? En el caso, pues, de México, también hay una afectación muy fuerte, pues, como que se parece mucho de pronto a la nuestra, ¿cierto? En algunas ocasiones. Y Juan José Martínez, qué bueno que está conectado Juan José a esta hora con nosotros. Bienvenido, Juan José, hablemos de ciencia política. Y bueno, profesor Andrés, entonces, lo escuchamos. Muchas gracias, profe. No, muchas gracias a ustedes nuevamente y a todos las personas que nos acompañan en este momento. Bueno, ahora sí, entonces, está viéndose la presentación. Buenas noches para quienes están conectando, para quienes están llegando a esta transmisión, a este evento que realmente, pues, lo hacen y ha sido muy interesante y espero, pues, poder entregarles también un contenido que sea bien reflexivo, sobre todo, y análisis de algo que he venido trabajando desde hace un tiempo en mi acontecer académico. Esta charla, pues, entonces, yo la propongo en cinco momentos para poder, de hecho, pues, guiarme también, sobre todo, y respetar el horario y podamos, pues, conversar. El tema de defensa y seguridad en Colombia podría ser muy amplio porque lo podríamos trabajar desde distintas aristas y más teniendo en cuenta el concepto y el avance del concepto sobre la defensa y la seguridad, que no es un tema hoy que se aleje a lo que es entender realmente el funcionamiento del Estado y también lo que tiene que ser la articulación y esos modelos de convergencia estratégica que se deben dar en el escenario latinoamericano, por ejemplo, pero también más allá, centroamericano, latinoamericano en general, pero también europeo, bueno, hacia otros escenarios y contextos que es también importante. Entonces, esta charla, como les decía, está propuesta en cinco momentos. Primero, una apropiación conceptual, muy breve, muy rápida, porque, pues, no podríamos detenernos en desarrollar ampliamente el concepto de defensa y seguridad, ni tampoco lo que significa el crimen organizado transnacional, o lo que se define desde, por ejemplo, la Convención de Palermo y lo que las Naciones Unidas han definido, que es lo que nos permite también a nosotros, Colombia, definir los actores que hacen parte del conflicto interno armado colombiano. Un tercer momento, sería ya unos elementos que me parecen también necesarios para la reflexión sobre el caso del crimen organizado transnacional y los grupos armados ilegales, y son unos factores de análisis. Propongo cinco factores, el declive del sistema de estados, la globalización desviada, el contexto latinoamericano en cuanto a las fronteras débiles, de esto ahí, y se podría hablar muchísimo, muchísimo, y es un tema bastante amplio, pero que podría revisarse, todas esas fronteras corporosas, esa poca presencia en las fronteras, el terrorismo, tal vez muy desde la propuesta de Walser, de Michael Walser, y también las nuevas guerras en Colombia, y en las guerras o las nuevas guerras en Colombia, pues, esto sería más o menos hacia una conceptualización, hacia un asunto polemológico, donde integramos aspectos sociológicos, vinculamos también un poco de referencia sobre lo asimétrico y lo híbrido de esta guerra. Por cuarto punto, los puntos anteriores, los que les mencioné, los haremos muy rápido, pues, porque no alcanzaríamos. En el cuarto punto es donde tal vez más nos vamos a detener. El cuarto punto será ya la revisión hacia el escenario colombiano, en esa manera, digamos, de vincularlo en un eje transnacional, lo que son las relaciones transnacionales en el crimen organizado, esas estructuras y esa operación, algunas caracterizaciones específicas, y poder entender, de hecho, también el por qué nosotros tenemos un reconocimiento del conflicto interno armado colombiano, que si bien esta no es una charla sobre ese tema, sí hay que vincularlo, porque directamente se relaciona hacia lo complejo que es muchas veces hacerle lecturas desde lo sociológico, desde lo conflictológico, desde lo polemológico, o desde atributos, por ejemplo, del derecho internacional humanitario. Y es en ese marco que nosotros entonces debemos empezar también a entender o que propongo, propongo que debemos comenzar a entenderlo. Entonces, ahí haremos una revisión, entender por qué hablamos de 359 denominados, entre comillas, combos, en la ciudad de Medellín, según un último informe y un estudio que se hizo entre unas universidades, una de ellas de la Universidad de Chicago, pero también porque entonces hablamos de grupos armados organizados y de grupos delictivos organizados. Ese sería como el cuarto elemento donde, reitero, más nos vamos a posicionar. Y por último, pues tal vez unas reflexiones finales y ahí nos vinculamos hacia la conversación con quienes están en este momento escuchando, agradeciendo nuevamente que me presten su atención y pues que compartamos este escenario. Este es un video que pues solamente se lo recomiendo porque no nos podemos ver, no quiero mover esto y que se nos desconfigure todo, pero este video de Dolcebele es un video muy interesante sobre todo porque habla en cinco minuticos, hace una entrevista a una experta o a una conocedora sobre las redes criminales a partir de la nueva explotación y las nuevas formas de explotación en media de la pandemia. Pues ¿qué quiere decir esto? Que los grupos armados y estas estructuras ilegales se adaptan a las geografías, se adaptan a los escenarios y se adaptan a los contextos que se van configurando en la realidad y uno de ellos es la pandemia y es muy desafortunado, este lo pueden encontrar tal cual con el título que está ahí, redes criminales se encuentran nuevas formas de explotación en media de la pandemia, esto lo encuentra en el canal de Dolcebele. Así que entonces valga la pena decir que el reconocimiento de nuestro territorio es algo que debe ser siempre, casi que como se lo digo estudiantes y no solamente a los politólogos, a las futuras generaciones de la ciencia política y estudiosos del área, sino a distintas áreas, es empezar a comprender un poco nuestro territorio, la singularidad de nuestro territorio, partiendo pues no solamente de saber describir esos 32 departamentos, 1.122 municipios, los distritos especiales, que si créanme que muchas veces preguntarle a un estudiante o algunas personas sobre cuántos distritos especiales tenemos en el país, muchas veces eso no está ni siquiera reconocido y se mencionará como mucho uno de los 10 que tenemos en este momento y que hacen parte pues de la geografía colombiana, la geopolítica colombiana. Dice Eduardo Pizarro que Colombia tiene una de las geografías más difíciles del mundo, tanto así que la compara con geografías como la de Afganistán, por ejemplo, o la de la zona muy compleja entre ese conflicto también muy antiguo de la región de Cachemira, la India y Pakistán, territorios muy complejos y con unas singularidades muy impresionantes y Colombia pues a partir de esa geopolítica, de esa geografía también debemos decir que como bien lo menciona Eduardo Pizarro, a quien voy a citar mucho en esta charla, hace que crezca el crimen organizado, que el conflicto se adhiera a esas fronteras donde el Estado no ha llegado, donde ha habido posiblemente solo en algunas ocasiones presencia militar, pero es que la seguridad y la defensa, como yo lo titulo mejor la defensa para la seguridad, por eso el orden de mi de mi título de la defensa para la seguridad, es realmente una propuesta integral hacia ese concepto es que lo vamos a describir brevemente. Así que las fronteras que no son solamente terrestres, son marítimas, también a hablar de una población que es muy alta, llegamos hacia los 51 millones de habitantes aproximadamente, en un territorio de hecho que pues posiblemente se puede ver muy grande, pero que realmente va perdiendo algunas características y se va siendo no tan definido, no va dejando o no va quedando muy claro sobre cómo se van a ir comportando esta presencia de ciudadanos en los distintos territorios, sobre todo que mientras más apartado del centro, más alejados también hacia una esencia de bienestar, bueno, el reconocimiento del territorio es fundamental. Y todos estos estudios de defensa y seguridad me permito hacerlos también primero pues por un gusto y segundo porque me apego mucho a algo que propone Malcom Dix, a quien recomiendo y pues recomiendo este texto que ustedes están viendo en pantalla. Las fuerzas del orden. Malcom Dix habla que realmente en Colombia, en la historia de Colombia, se ha dado una apatía del estudio sobre asuntos de defensa y seguridad por parte de civiles. Posiblemente hoy ha ido cambiando, hoy lo hablábamos, en la mañana lo hablábamos, en la tarde lo hablábamos con el profesor Jaime y María Fernanda, posiblemente ha ido cambiando y ya se han dado unas adaptaciones de estudio un poco más riguroso, pero realmente aún todavía falta empezar a coincidir esto como una sola sociedad. Uno de los trabajos que a mí me gusta bastante en la línea también de defensa y seguridad es el asunto de las relaciones civiles militares y ese asunto lo que propone es que haya una sincronía hacia el entendimiento de un solo pueblo, una sola ciudadanía, claro, con unos objetivos específicos, pero de eso lo iremos desglosando. No significa que nos tengamos que alejar o ver solamente el asunto de la defensa y la seguridad como un tema de confrontación desde las armas. Realmente, de hecho, ni siquiera ha sido así. Ya los compes, los distintos compes hacia el 2018 han dejado las estrategias, por ejemplo, de defensa y seguridad, enmarcadas en los objetivos de desarrollo sostenible que propone la ONU, la agenda hacia el 2030. Por eso también se vincula una agenda de un ejército al futuro, 2030, tres tiempos, 2010, 2020, 2030. Pero eso tiene que ver con respecto a que debe haber una integralidad institucional y también de objetivos y eso no es un tema de asuntos de regímenes políticos o mejor, no es un asunto de ideologías políticas. El tema de la defensa y la seguridad es un asunto que compete, de hecho, al orden político sin importar si hay una derecha, una izquierda, un centro. Por eso la mirada aquí en la defensa y la seguridad no está dada hacia una visión ideológica en especial. Simplemente está en como yo propongo que lo hago con el absoluto respeto, entendiendo las diferencias, pero desde la mirada y la propuesta pues que quiero llevarles por lo que haya podido ir avanzando sobre este estudio. Así que me apego muchísimo a esto, hacia el estudio de la defensa y la seguridad, asuntos de fuerzas militares, asuntos porque no tal vez de estudio de teoría de la guerra, que de hecho se vincula mucho al problema que queremos ver hoy, el del crimen transnacional, ese crimen organizado transnacional, porque realmente se requiere también un estudio para, como lo menciona Gastón Butol, en su tratado de polemología, conocer la guerra para evitarla, para realmente buscar la paz. Así que entonces, primero y muy rápidamente, como les mencioné, quiero entonces pasar por el concepto de defensa y seguridad, sobre todo para su entendimiento en América Latina. La seguridad, de hecho, como una palabra que ya propone muchísimo, estar libre de amenazas, la libertad o mejor llevar hacia un estado de donde se sienta que hay seguridad. Por eso hablamos que las percepciones fallan o que las percepciones no simplemente o no siempre puede ser el elemento de medición de la seguridad, porque todas varían según los territorios, los microterritorios. Nada más en Medellín, por ejemplo, se pueden hablar que en las gestiones de gobierno anteriores, y creo que en la actual, hay una caracterización de algunos puntos específicos, por ejemplo, en 40, 46 microterritorios que tienen unos problemas directos en seguridad y convivencia. Y en cada punto y en cada zona, hay distintas lecturas, hay distintas percepciones. Lo que pasa es que, claro, hay que entender que la seguridad es algo que está siempre en búsqueda constante, primero desde el Estado, y debe ser un objetivo concreto y directo, que siempre se logre, pues como hemos visto en Colombia, no se ha logrado completamente. Con todas estas debilidades, también hemos tenido algunos avances. Pero bueno, debemos decir que el gran reto que tenemos en temas de seguridad y defensa, efectivamente, es una ley de seguridad y defensa, una ley en el ejercicio como tal de la defensa y la seguridad, que marque una ruta de acción integral para el Estado. Entonces, la seguridad nacional comprendía tal vez como desde unas dimensiones, voy a pasar por algunos, algunas diapositivas de manera muy rápida, porque no es necesario, pues, detenernos, tomo algunos apuntes o apuntes o algunas, presenta, algunas, algunos momentos de la diapositiva que me pueden servir y los otros paso por ello muy rápido. La seguridad y la defensa, entonces, entendiendo la defensa como una acción, como las referencias y a las medidas que se adoptan, buscar de hecho una condición de seguridad. De esto hay distintos estudios, hay algunos muy rigurosos, hay algunos que están más desde las perspectivas de pronto de concepciones muy empíricas, pero digamos que ya había una construcción como tal del término y ha habido un avance del término. Por eso es que podemos hablar en este mapa que ustedes están viendo, en este camino que estoy tratando de mostrarles, que partimos de una seguridad nacional bajo una connotación muy hacia el Estado como el objeto primero y núcleo central para la defensa, para el actor que, digamos, tenía mayores amenazas, y llegamos a una final que es la actual, que es la seguridad multidimensional, una seguridad integral, una seguridad donde lo que se busca de hecho es mantener el equilibrio entre eso que propuso la seguridad humana, pero también eso que propuso la seguridad nacional o la doctrina de seguridad nacional hacia ese escenario de la Guerra Fría. Claro, los momentos y los periodos históricos considero no pueden ser leídos en el escenario contemporáneo con las premisas morales del hoy. Cada escenario ha tenido sus distintos referentes y comportamientos que están sujetos a un análisis, por supuesto, pero realmente lo que nos interesa acá entender es que ha habido un avance también desde las disposiciones que se han dado en los distintos organismos como la misma ONU o como la misma OEA para definir el concepto, y donde se ha puesto a través, por ejemplo, de la seguridad humana, el elemento central para entender que el ciudadano, el ser humano, debía estar como un objeto directo de interacción entre la institucionalidad y la búsqueda de la seguridad, y esa búsqueda de seguridad pues incluía entonces a la persona. Claro, eso iba a llevar entonces que también en algún momento, sobre todo a través del cambio de agenda hacia el 2001, con la caída de las Torres Gemelas, y el cambio este de la agenda y todo lo que se produjo a través de este hecho como tal, pues iban a tener otros elementos y otras amenazas, sobre todo como el terrorismo internacional y todos los discursos que se crearon alrededor de esto, pero que van a llevar a que se empiece a revisar un poco el término también de seguridad humana. Mari Calder, por ejemplo, propone unos principios para el entendimiento de la seguridad humana. En este texto ella lo que hace es una reflexión sobre la seguridad de la población civil a partir de unos principios, y esos principios están dados hacia el entendimiento de los derechos humanos, la legitimidad de la autoridad política, el multilateralismo, la mirada de abajo hacia arriba y el contexto regional. Y en ese último elemento, en el contexto regional, me detengo porque ahí es ahí, en ese punto, es necesario comprender que todavía debemos estar muy inmersos para entender la defensa y la seguridad, porque los problemas del crimen organizado transnacional no se resuelven desde la autonomía o desde la lejanía al cooperativismo. Así que entonces, me devuelvo, es donde empezamos a revisar que de una manera más holística, más integral, el término de seguridad nacional, esa doctrina de seguridad nacional, ese escenario de guerra fría, va a surgir y va a llevar que a partir del mismo avance de los dilemas en la seguridad, se pueda hablar de la multidimensionalidad. Ese es en el elemento en el que nos vamos a centrar, una seguridad multidimensional que tiene en cuenta las nuevas amenazas como el crimen organizado transnacional y como otros elementos, la corrupción hace parte también de ese crimen organizado transnacional y de hecho es uno de los nodos fundamentales para que funcione. Así que les dejo también recomendada a la profesora Mari Caldor con su libro Poder y Fuerza. Lo multidimensional entonces se propone como tal hacia un ejercicio de convergencia estratégica entendiendo que hay otros fenómenos importantes, por eso es que ya vemos y quien lea la política de defensa y seguridad actual, la política, no la ley, la política, se da cuenta que ya se tocan temas como la sostenibilidad, el agua, el medio ambiente, por eso hablamos también que dentro del plan se proponen unas zonas futuro y esas zonas futuro pues entonces convergen algunos fenómenos que tienen que ver por ejemplo con los planes o con el plano la agenda de la 1 hacia el 2030 de los objetivos del desarrollo sostenible. Esa seguridad multidimensional se ve en casos como estos del trabajo civil militar, no estoy queriendo decir que estemos funcionando muy bien, de hecho hay una gran crítica que la hago desde ya que podía salir en conclusiones y es que esto tiene que ir articulado a los ejercicios políticos. Si bien de pronto dentro de los planes militares, los planes de la fuerza pública, el objetivo esté muy definido, haya una ruta de trabajo, a veces esto no siempre conversa con la esfera política y ahí es donde se requiere de hecho un trabajo muchísimo más riguroso y que apunte a que realmente se pueda dar esto. Voy a poner un ejemplo, solamente hay territorios donde lo único que se ha visto de Estado es la bota de un militar, esto por sí solo no va a ser Estado. Digamos que en la estructura y en la operacionalidad sea el primer paso para poder de hecho abrir espacios ante grupos que funcionan desde la violencia, pero desafortunadamente pues pensar que por sí solo esto ya es Estado es muy errado, es una herramienta, es una forma, pero realmente se requieren otros elementos en los territorios para poder de hecho generar control efectivo. Así que la seguridad multidimensional digamos que va muy enlazado hacia ello y busca concretarse de hecho pues para que podamos entender hoy el escenario, el concepto en el cual nos vamos a mover para esta charla efectivamente es ese, seguridad multidimensional desde una perspectiva integral que toma los asuntos de la doctrina de seguridad nacional y toma los asuntos también de la seguridad humana. El segundo elemento por el cual también voy a pasar rápidamente para que me alcance el tiempo para hablar de lo demás es entender lo que es el crimen organizado transnacional, la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito la definen como ustedes están viendo en pantalla, resumiendolo como actividades criminales serias, con fines de lucro, de hecho se habla también de una capacidad operacional y logística en el número de integrantes, de ahí ya empieza a darse unos elementos pues para el entendimiento del crimen organizado transnacional y además ello pues pone los ojos en lo que debe ser la ruta de los estados para poder de hecho ir a combatirlo. Por su parte la convención de Palermo define esto y crea el título de delincuencia organizada transnacional de OT. Así que yo me permito para esta conferencia hablar de crimen organizado transnacional, no soy el único que lo habla, no lo descubrí, yo no faltaba más, solamente estoy queriendo decir que crimen organizado transnacional me permite hacer una revisión mucho más social, más sociológica, cultural, económica del problema, tal vez delincuencia desde un componente mucho más jurídico que claro no lo podríamos dejar de lado como veremos en un momento la competencia jurídica y el marco jurídico sobre todo dentro del derecho internacional humanitario en que nosotros nos movemos nos debe llevar a entender que Colombia tomó lo que dijo la convención de Palermo para definir su conflicto interno armado y a su vez categorizar los grupos armados que hacen parte del conflicto interno armado que de hecho la correcta forma de llamar al conflicto es conflicto interno armado no internacional, aunque como veremos y no lo propongo solo yo, lo propone Eduardo Pizarro en su último libro Las fronteras y la guerra, dice que ese es uno de los grandes riesgos que tenemos en este momento, que a partir del crimen organizado transnacional y de las formas que se están dando en la operacionalidad de estos grupos, en lo que él nos llama solamente como retaguardias, sino como puntos específicos y estratégicos para que estos grupos puedan de hecho mimetizarse y delinquir desde otros frentes y desde otros sectores fuera de las fronteras colombianas, pues llevan a que desafortunadamente se pueda pensar en algún momento en una internacionalización del conflicto o tal vez ya podamos hablar de ese escenario, pero ya lo hablaremos tal vez un poco más adelante, así que esto es lo que define la convención de Palermo, preparación, planificación, dirección, se realiza en otro estado o se puede planear también en otro estado, ¿cierto? Grupo delictivo organizado y pues esto también puede llevar a que tenga efectos en un estado donde tal vez no se originó. Así que en la convención de Palermo, hacia diciembre del 2000, Colombia de hecho la suscribe, efectivamente esto nos lleva también a que más adelante Colombia entendiese cómo debía generar una directiva para que sus instituciones, las instituciones del estado, pudieran confrontar a este tipo de grupos, que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para dentro de un momentico que lo vamos a conversar. Así que hay tres elementos que se proponen, por ejemplo, desde los circuitos de pensamiento de la escuela superior de guerra con respecto a lo que es el crimen organizado transnacional y son tres elementos fundamentales que se los pueden ver ustedes, por ejemplo, en el tráfico de drogas, en el contrabando y también en la extorsión, mucho dado hacia la minería ilegal. Una de las formas que tienen de rentabilizar el negocio de la minería ilegal en estos grupos puede ser también a partir de la extorsión, entonces casi que como permitiendo que se pueda trabajar un tipo de mina, sobre todo de oro, para y a través de ello generar un cobre específico. La extorsión a gran escala dentro de la minería que es uno de los objetos o uno de las formas y las actividades ilícitas que se tienen en este momento. Así que el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, el tema de la migración, esto espero pues no ser mal interpretado, en el tema de la migración se está generando un músculo muy grande para lo que quiere ser, digamos, el integrar un staff mayor de miembros de estos grupos. ¿Qué significa? Es cooptar a los migrantes que tienen necesidades, que obviamente están en un problema social, cultural y que tiene ahí una revisión de hecho muy estructural y muy fuerte, pero aquí en efectos prácticos son tomados por estos grupos a través de lo que significa la renta criminal y pues prometiéndoles un mejor futuro, otras veces obligándolos, pues llevan a que estos migrantes también entonces calen en estos tipos de grupos. Ese es uno de los elementos también para la revisión y para que lo tengan en cuenta en ese modus operandi de los de los actores armados ilegales. El blanqueo de capital, el tráfico de armas de fuego, mucho de ello se dio por ejemplo en un caso cuando se descubren los documentos de las FARC hacia la operación Fénix cuando se da de baja a Raúl Reyes por ejemplo y se cogen esos documentos, ahí quedaron estipuladas unas formas de operación que se tenían con respecto a Venezuela, una de esas fronteras más porosas y yo creo que serán una de las que más hablaremos hoy, pero también Brasil, la ruta por Panamá, bueno varias rutas ahí que tienen que ver de hecho con respecto a todos estos negocios ilícitos y entonces a partir de ello y las FARC por ejemplo en su modelo anterior a la negociación que ya hablaremos de la actual y cómo están de hecho categorizadas y cuál es su tipología específica, a partir de ello pues actuaban generando unos modelos de interacción constante con Venezuela tanto así que por ejemplo uno de los de las acciones que más realizaban era el tráfico de armas, bueno productos adulterados, flora y fauna, bueno otras formas más que se tienen para para generar lucro desde lo ilícito, así que la naturaleza violenta de las acciones es algo que se vincula con este tipo de forma que de lo ilícito con esas acciones porque no es solamente el blanquear dinero, no es solamente el control de una mina específica, una mina de oro o la extorsión, no, es también el ejercicio de la violencia que es ahí donde empieza a generar un problema muy grande cuando hablamos de el terror, el miedo como formas por ejemplo de lo que se puede llamar una gobernanza criminal y esa gobernanza criminal la vemos mucho en Medellín, muchísimo se ve en Medellín que es un caso de estudio muy muy necesario, lugares donde se crea un modelo para estatal el cual termina funcionando con unas capacidades específicas como si fuera un ejercicio institucional casi que terminan siendo una institución en los territorios porque son quienes aceptan, permiten, dan permisos, generan castigos, generan impuestos o un tipo de impuestos, unos cobros que realmente son extorsiones y otro tipo de cosas más, todo esto en la vía ilegal, desafortunadamente hay territorios donde pues no hay más opción donde deben aceptarlo y hay otros donde terminan aceptándose este tipo de acciones sin generalizar por supuesto. Así que estas estructuras, estos tipos de grupos como ya los vamos a ir mostrando mucho más o de manera más clara, funcionan en una forma diferente a como funcionaban los carteles. Los carteles funcionaban bajo una visión, el cartel de droga por ejemplo en Medellín, bajo una estructura tipo jerárquica donde había un gran cabecilla que era el que lideraba. Tumbar un cabecilla significaba entonces quitar la estructura de hecho como tal, anular su cabeza pensante sin decir que hubiera otras ramificaciones ahí importantes, pero no como está hoy el problema. El problema funciona más o menos como lo están viendo en pantalla, son redes y nodos que se alimentan de un sistema ilícito que se fortifica a través sobre todo del narcotráfico, el narcotráfico sigue siendo una de las herramientas y las formas que tienen estos grupos armados ilegales de seguir contribuyendo a su a su búsqueda constante de tener más territorio, más capacidad de actuar y eso desafortunadamente puede ser visto en algo que les mostraré dentro de un momentico bajo digamos una esencia o una marca tipo sombrilla que es una estructura más grande, un tipo GAO bajo unas estructuras más pequeñas como unos GDO y otras estructuras mucho más pequeñas que se encargan de la logística en por ejemplo territorios mucho más más micro micro como pueden ser barrios de las ciudades o las distintas ciudades en el país. Así que eso se conecta, se hiperconecta, tienen sistemas de comunicación y de logística mucho más fuertes a diferencia de lo que puede ser una estructura jerárquica donde hay un centro de gravedad de gravedad como podría ser entonces el líder. Así que estas estas estructuras han venido cambiando, se han venido adaptando y sobre todo tienen algo fundamental y es que crean modelos de cooperativización entre ellos, también luchan entre ellos, pelean entre ellos y se disputan territorios y se disputan zonas estratégicas sobre todo para lo que es el tráfico de drogas. Así que estas redes han venido adaptándose al modelo también de la globalización y se llevan y se condensan en algo que se denomina la globalización desviada. Esto pues entonces nos permite entender de manera muy clara, espero que un grupo delictivo organizado, según también la convención de Palermo, se entenderá como un grupo estructurado de tres o más personas y ellos deben estar existiendo por un tiempo específico de perdón, un tiempo, pues no sea algo momentáneo, son organizados, son, están haciéndole manera concertada y además también generan pues un lucro constante hacia un beneficio constante de economía. Eso no tiene de hecho una revisión política, no hay una idea de revisión política, por más que ya en el caso colombiano, pues si ustedes podrán tener sus reflexiones, si muchos de estos grupos GAO tendrán una condición hacia una perspectiva ideológica específica. Ya vamos a revisar esto. Voy a pasar por otro elemento fundamental, son cinco aspectos que yo vinculo para el entendimiento del crimen organizado transnacional. Entonces ya hicimos una muy breve, muy superficial, pido excusas pues por el tiempo hay que pasar rápido sobre una revisión de lo que es el concepto de la seguridad y la defensa como hoy nos ubicamos en una seguridad multidimensional. Dos, estuvimos esclareciendo o dejando pues digamos unos brillos para permitirnos identificar lo que es el crimen organizado transnacional y como la convención de Palermo que es digamos ese instrumento internacional más importante para entender el crimen organizado internacional y sobre todo cómo se alimenta Colombia de ello, de lo que nos deja la convención de Palermo y tres pues será este, estas cinco características que propongo son fundamentales para entender el fenómeno. Primero, el declive de los estados, el declive del sistema de los estados. En esta posición pues puedo decir que de hecho sobre todo esto se puede leer desde la visión en cuanto a los signos constantes hacia una violencia privada y eso está dado hacia una escala internacional. Bull por ejemplo lo propone desde cómo estos mismos grupos también tratan de legitimarse y además tratan de ir en contra de obviamente un orden establecido y pues esto lleva a que los estados les está quedando cada vez más difícil de poder actuar contra estos grupos. Por ende entonces el autor que ustedes ven en pantalla en ese texto de la sociedad anárquica lo que trata de hacer o de dimensionar es como hay una debilidad constante en el sistema de estados donde ya esos grupos no estatales ponen en angustia a las realidades y las acciones de hecho los estados y los países diferentes en este caso que por más que tengan una capacidad militar no logran no logran disminuir fuertemente el problema por ejemplo del narcotráfico o el problema que tiene que ver con las economías ilícitas. Así que en el declive del sistema de estados por más que estos los estados busquen monopolizar el uso de la fuerza hay una contraparte que constantemente les está disputando y que utiliza medios distintos, diversos, asimétricos para poder confrontar a los estados. Así que entonces también se suma algo fundamental y es que pueden haber sectores de la sociedad que ven el uso de la fuerza, de la violencia, perdón, de esos grupos ilícitos que los ven de hecho como algo aceptable. Bueno, todo bajo distintas razones y formas. Pero podríamos hablar también de una globalización negativa, la globalización negativa que les he explicado ahorita así como tenemos un apoyo y un aporte de la conectividad o de lo que para Canna denomina la conectografía, por ejemplo, para hablar de grandes ciudades que se conectan y que generan sistemas de producción y comercialización muy fuerte, pues esta globalización negativa también se apropia de las formas que hay ya de, digamos, desdibujar fronteras, de comunicarse y eso conlleva entonces a que se generen unos grupos que se mimetizan en los territorios y sobre todo se mimetizan en los contextos urbanos. Estas nuevas guerras, que es la del quinto punto, se vincula mucho hacia el escenario de las guerras urbanas, el contexto urbano, porque allí es donde confluye sobre todo sectores sociales, ciudadanías, calles, adoquines, bueno, más o menos es como una idea para entender que es muy diferente lo urbano a lo rural, teniendo todavía el gran complejo de poder llegar hacia lo rural. Un tercer elemento es el contexto latinoamericano y la debilidad de fronteras. Yo ahí pues entonces hay una tesis que me interesa muchísimo dejársela solamente diagramada, es la de Miguel Ángel Centeno. Miguel Ángel Centeno dice que esta ha sido una región muy pacífica en cuanto al entendimiento de guerras externas, que si bien ha habido una violencia política constante y que había una violencia no organizada a través de lo que es la guerra, porque pues quien haya leído las tesis de Miguel Ángel Centeno comprenderá que él denomina el papel de la guerra dentro de lo que ha sido el perfeccionamiento y el mejoramiento del Estado. Los politólogos y pues las estudiantes de ciencia política podrán identificar sobre todo esta tesis también en Charles Steele, pero este personaje nos permite también entender y de hecho él indica que la violencia organizada ha llevado, esa violencia que no ha sido organizada ha llevado que nos concentremos en el centro del país, pero que dejemos de lado las fronteras. Y esa capacidad de Estado no ha llegado completamente a generar recursos para poder de hecho solidificar su presencia en las zonas perimetrales, en las zonas externas, en todas las zonas fronterizas. Esa misma tesis la está describiendo Eduardo Pizarro, quien les mencionaba hace un rato. Eduardo Pizarro pues habla entonces de las fronteras y la guerra. Y una de las razones que él trata de explicar allí es que esa falta de trabajo en las fronteras son las que propician que el conflicto se perpetúe, que se mantenga, que se amplíe, que se dinamice, porque son en las fronteras donde se dan en este momento las mayores conjeturas y donde se están ampliando las capacidades de los grupos armados organizados. Entonces, bajo esta misma visión de Miguel Ángel Centeno, hay un elemento muy interesante que me gusta muchísimo para la discusión y el análisis, y es esa falsa paz internacional. Y es que más o menos pues podemos decir, sí, Colombia no ha tenido una vivencia más allá de lo que tal vez ustedes digan, hacia el 32, entonces esa lucha con Perú y demás, pero efectivamente confrontaciones o grandes confrontaciones en el escenario de lo que es el entendimiento y una guerra entre estados, no se han tenido y eso ha llevado a que también la definición de poder llegar a las fronteras no se haya dado de manera mucho más fuerte. Así que entonces, como no ha habido la necesidad, o desde el contexto político, no se ha visto la necesidad de tener que intervenir fronteras y tampoco se ha dado el escenario y el acto de la guerra como tal, por lo menos entendía hasta el siglo XX de lo que significaba para el fortalecimiento y la dinamización del Estado, pues entonces bajo esa misma perspectiva no se ha podido, se han quedado espacios que hoy siguen siendo parte y redundan en el problema de crimen organizado transnacional y hoy ya es algo que nos ha tomado muchísima ventaja, no solamente a Colombia, sino al contexto regional e internacional. El otro elemento que presento para esto es el terrorismo, aquí solo lo propongo desde Michael Walser, que es un autor de los que estoy trabajando y me gusta muchísimo porque propone un asunto también muy desde la discusión, pues moral, sin ser, tal vez, oírse hacia un extremo pacifismo, entendiendo que los marcos de actuación también están dados a entender que hay unos, hay unos violentos, que hay una revisión que se debe hacer hacia el asunto, sobre todo en cuanto a la guerra, para entenderla y sobre todo para identificar que el terrorismo es una forma que se está haciendo y que se está llevando a cabo en distintos escenarios y en distintos puntos, y entendiendo que el terrorismo como la generación del terror, una manera de hecho que se da desde la masificación del terror, ese es el terrorismo para dejarlo de una manera muy concreta, y eso pasa en muchos territorios, esa seguridad que a veces se cree que se genera en los microterritorios es una falsa seguridad que realmente está bajo los intereses de distintos grupos armados ilegales o grupos criminales que operan en los territorios. Y por último, las nuevas guerras y una aplicación del caso colombiano, pues las nuevas guerras tienen que tener una discusión sobre todo de los asuntos sociológicos, Colombia está viviendo constantemente un aumento en cuanto tiene que ver en las formas de hacer la guerra, ya no simplemente es, no se busca constantemente o no se busca de parte o hacia el estado de una derrota directa, militar, sino también algo que tiene que ver sobre todo con la asimetría, por ejemplo con la propaganda, la combinación y estrategias de formas no convencionales. Nada más hace poquito cuando cae alias Uriel, por ejemplo, del bloque occidental del LN, era uno de los grandes, fuera de ser uno, digamos, un directo responsable de uno de los frentes de guerra del LN, también era quien se encargaba de la operación en los frentes urbanos del LN, en ciertos territorios, y además también del factor que tiene que ver en cuanto a la masificación de las ideas a través de las redes sociales y el uso de las mismas. Colombia está cayendo entonces en una integración de cuarta y quinta generación. Voy a pasar rápidamente esto, porque pues no es necesario, me quiero quedar en esta diapositiva. La guerra simétrica y la guerra híbrida, y me detengo en tres elementos puntuales, uno, los oponentes desde lo transnacional, en la asimetría, dos, los organismos tipo red, son características de las guerras asimétricas, y me detengo con algo de la guerra híbrida, ¿sí? Las múltiples posibilidades para atacar zonas urbanas, puntos estratégicos, recursos, el escenario cognitivo. De hecho, hoy hay algunos, tal vez, algunas revisiones sobre la importancia del escenario cognitivo. Hoy vemos que las discusiones están rondando más hacia un conflicto que está de palabras, las discusiones constantes, emocionales, poco uso de la razón. Todo esto, digamos, que difumina las acciones también que se, o los puntos que se deben trabajar con mayor fuerza. Bueno, eso hace parte de estas nuevas formas y visiones que se tienen. Voy a avanzar rápidamente porque me voy a quedar sin tiempo y quiero mostrar estas últimas partes que me parecen que sería algo que de pronto espero les pueda interesar bastante. Este es el escenario colombiano y debemos entender que en este momento estamos bajo el plan estratégico, que sería como el plan sombrilla, los planes, operaciones y campañas en cuanto a y una relación directa hacia la defensa y la seguridad del país, que es el marco y la hoja de ruta del plan Victoria Plus. Es un avance que se ha venido dando donde se ha permitido identificar un nuevo escenario. Este nuevo escenario, si bien está dado muy desde la institución o desde una parte del Estado, debe estar articulándose a las ideas también en defensa y seguridad del país. Porque esto ha permitido identificar lo que ustedes ven en pantalla. Y es ese escenario donde tenemos distintos retos y donde nos podemos entrar, que hace parte en esta charla, de los grupos armados organizados, como las GAO residuales, estoy hablándome de las FARC, GAO residuales FARC, denominadas así por su tipología, por lo que ha sido a partir de la definición del conflicto internormado colombiano y porque esto se sujeta a entender también que hay dos grandes frentes o digamos dos grandes aristas que se definen allí dentro de las FARC residuales. Digamos el bando Gentil Duarte y el bando de Márquez, Santrich, El Paisa y otros más. Ellos se están teniendo o se ha venido de hecho ya caracterizando por tener hasta algunas disputas y por tener unos lugares de actuación distintos, donde tal vez no siempre hay una sincronía entre ellos. Frentes urbanos del ELN y bueno, y otras cosas más que ustedes pueden ver en pantalla que preocupan y que son temas de constante revisión y reflexión con respecto a los retos y desafíos de la defensa y la seguridad en Colombia, el crecimiento de los cultivos ilícitos, por ejemplo. Así que dentro de este marco de actuación estratégico, pues se definen los factores de inestabilidad y los fenómenos de criminalidad y eso nos conlleva a ver unos factores de inestabilidad que están en este marco de los grupos armados organizados y de los grupos delincuenciales organizados. Ya les voy a explicar a ustedes estos dos elementos que son fundamentales para poder comprender el problema de los actores armados ilegales, no solamente en el escenario colombiano, sino sus vínculos y la forma en que se están operando, digamos, o que se les está combatiendo. Factores de inestabilidad. Pueden verlos usted en pantalla, no los vamos a leer todos, solamente defino y les pido que se queden con estos que vienen en la primera parte, los grupos que son los actores y el narcotráfico y algunos aspectos que tienen que ver con el negocio y la economía ilícita. Todo esto redunda en otros factores más o en otros aspectos más claros del Estado. Así que si nosotros vamos a llevar esto a verlo en el territorio desde la posición geográfica y desde la posición de hecho en lo que tiene que ver con el territorio, pues más o menos lo veríamos así. Por eso también voy a pasar muy rápido, porque si no pues tendríamos que quedarnos explicando este mapa muchísimo rato. Pero fuera de lo que ustedes van viendo en pantalla, que es una ubicación geográfica muy aproximada de lo que tenemos en cuanto a la categorización de estos grupos armados organizados, residuales FARC, grupos armados organizados ELN, grupo armado organizado ELN y grupos armados organizados como el Clan del Golfo, el Clan del Golfo, EPL Pelusos. También, también a la vez tenemos que hablar de otros grupos más minúsculos como podría ser el Mesa, Pachelli, Lustriana, La Sierra, Caicedo. Bueno, veintitrés aproximadamente. De esos veintitrés tenemos once en Medellín. De esos veintitrés tenemos once en Medellín. Yo voy pasando rápidamente, ustedes están viendo ahí en pantalla los colorcitos, es la ubicación. Ustedes podrán ya identificar, digamos, esas zonas geoespaciales de ubicación, el territorio, cómo operarían, puntos muy neurálgicos como este pasillo del Pacífico, pero también desde el Putumayo hasta los límites con Venezuela. Bueno, son puntos donde todos estos grupos tienen presencia, donde se mezclan y donde también aportan a que esto pueda ser cada vez más llevado a que se sigan dando enfrentamientos entre ellos mismos. Y eso se conoce como un tipo de conflicto de baja intensidad porque son dos grupos armados organizados enfrentados al interior de un territorio. Así que rápidamente, miren ustedes, ya le voy sumando problemas. Esto es lo que tiene que ver con respecto a las dinámicas que les estoy mencionando en esta conferencia sobre defensa y seguridad en Colombia, revisión desde el crimen organizado transnacional y los grupos armados ilegales. Ustedes ahí están viendo entonces algunos de esos problemas ubicados en Colombia, el contrabando, que es uno de los problemas más grandes también que tiene, sobre todo con respecto a esas zonas Venezuela, en los estados de Táchira, Zulia, varios estados ahí donde operan las FARC, donde opera el ELN y que además hay algo bien complejo. También dice Eduardo Pizarro, ¿se acuerdan que yo les dije que lo iba a citar hoy bastante? Eduardo Pizarro dice que el momento para negociar con el ELN se está pasando. Tanto así que esos ideólogos poquitos que quedan del ELN se encuentran en Venezuela y que muchos de esos líderes muy jóvenes están más por un, digamos, un elemento económico en el territorio colombiano, a lo cual en algún momento ya pues entonces se perderá la capacidad hacia la negociación. Claro, cada vez el tiempo pues apremia. Ahí vemos entonces factores y problemas de inestabilidad, armados, economías ilícitas y problemas sociales. Voy pasando rápidamente porque pues ya lo demás no tenemos el espacio para poder conversar. Permítanme que esto listo. Por eso entonces, de acuerdo con la Corte Constitucional, esa sincronía entre los convenios de Palermo, entre lo que ya se había estipulado a partir de los organismos internacionales, el avance hacia la seguridad multidimensional, nos lleva a nosotros a entendernos el por qué se define como conflicto interno armado. Así que entonces, ahí en lo que ustedes venen morados, se puede definir lo que significa para la Corte Constitucional nuestro conflicto aportándose a partir de lo que ha sido ya procesos de conflictos armados en otros contextos, como el caso Tadis en Antigua Yugoslavia y también como lo que fue el proceso, lo que ya les definí sobre para poder identificar la tipología de actores. Es un recurso hacia la fuerza armada entre estados o violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados. Pero con esto, la palabra prolongada es fundamental para entender nuestro conflicto interno armado, porque esto deja de lado aquellas violencias que se dan momentáneas en algunos momentos específicos, donde ya lo que opera es el, son los derechos humanos, son los derechos humanos, recuerden que el derecho internacional humanitario autoriza el uso de la fuerza legítima. Así que bajo la directiva 015 reitero, acuérdense que empecé esta charla diciéndoles que no tenemos una ley de seguridad y defensa, no hay una ley, no hay un modo super andy, no hay una ruta, no hay un libro blanco. Entonces la directiva 015 del 2015 deroga la directiva del 2011, donde se definían las bandas criminales. Pues entonces esta directiva lo que hace es que dice, venga Estado, en este momento debemos generar una ruta de actuación para que la fuerza pública pueda confrontar estos grupos armados, organizados y estos grupos delictivos organizados. Así que la directiva 015 015 permite entonces reemplazar esa directiva permanente del 2011 y pasa a dar una tipología distinta según las capacidades militares, operaciones militares sostenidas que pueden tener estos grupos y fuera de eso también la interacción que tienen desde el escenario transnacional hacia lo transnacional. Entonces las bandas criminales, eso que nosotros llamábamos cómbolas, las BACRI, las FARCRI, un montón de nombres ahí que ya no son los que debemos utilizar de manera técnica, pasan a ser, según esa articulación a los convenios de Palermo, para esclarecer los actores que hacen parte del CANI, del conflicto armado no internacional, grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Los grupos delictivos organizados, y aquí ya estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Colombia porque no podríamos hablar lo mismo de México, con quien tenemos un relacionamiento transnacional ilícito constante, los Zetas, Jalisco Nueva Generación, y otros grupos más, otros carteles más. Estos grupos delictivos organizados, pues entonces se configuran a partir de una dimensión del entendimiento sobre la tipología de delitos que cometen, además porque no necesariamente, no, todo lo que hacen es de carácter transnacional, son los grupos delictivos organizados. Esto se vincula también a comprender algo fundamental, y es que en Colombia tenemos 23 grupos delictivos organizados, de los cuales 11 operan en Medellín. Estos grupos sirven de soporte logístico y su infraestructura y su modelo de operación se conecta con los grupos armados organizados. Ustedes aquí están viendo un mapa que muy gentilmente, pues, lo tomo del colombiano, para que quede citado, donde se deja claro, por ejemplo, esos GDO y algunas zonas que vinculan, desde lo territorial, su forma de operar. Esto se lleva a que los territorios, pues, veamos no solamente estos grupos, sino otros grupos mucho más pequeñitos. Pues, en Medellín estamos hablando de aproximadamente 355, 356 grupos mucho más pequeños, que a veces son llamados como GDCO, grupos delictivos de crimen organizado. Son más pequeños que estos GDO, pero se vinculan, a su vez, con los GDO y los GDO con los GAO. Ahí vamos, entonces, a definir los GDO. Los grupos armados organizados. Tienen una dirección de mando responsable, pero recuerden que esto ya funciona de manera muy nodal. O sea, digamos que ir tras la captura o la baja de un cabecillo, un líder, pues, no significará que se desarticule la organización. Esto es un tipo de empresa y funciona de una manera en que ya le tienen su reemplazo, porque, a su vez, ya también tienen un vínculo con otros grupos que están fuera del territorio colombiano. Los identificados son los GAO residuales de las FARC, GAO residuales, disidencias, pues, es un término que se ha dado por ahí en los medios de comunicación. Realmente la tipología clara es GAO, grupos armados residuales FARC, GAO LN y GAO, el clan del Golfo, EPL, Pelusos, por ejemplo. Por ahí a veces también apuntan los puntilleros por su modelo también de operar y de generar, de hecho, unos elementos que se condicionan mucho el entendimiento de lo que son este tipo de grupos. Así que, entonces, estos grupos, digamos, que tienen un elemento que genera muchas dificultades para la acción del Estado, y es que no solamente, pues, están en distintas partes, por ejemplo, en Venezuela, los recursos de uso hacia Ecuador, el modelo de operacionalidad hacia Brasil, o hacia las rutas con Panamá, o hacia México, sino que también, desafortunadamente, pues, tiene una capacidad muy, muy grande armamentística para poder, de hecho, generar confrontaciones armadas de manera sostenida. Así que esos grupos armados organizados, pues, están señalados específicamente para que sean perseguidos por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas, y está, ojo, y esto que permite que sea autorizado el uso de la fuerza por parte del Estado. Esto se hace en aplicación al derecho internacional humanitario. Paso rápidamente por estos, estos puntos, yo dije como 45 minutos, me he pasado cinco minutos, denme unos minuticos más, por favor, espero no hacerlos aburrir, no se vayan a ir. Bueno, esta es una, ya una composición de cómo se van ubicando en los territorios. Ustedes van viendo que entonces esto va llevando a que Nariño tenga una presencia y una sincronía ahí de actores constantemente, esa es una, sobre todo, el Tlimbeck, esa es una, pues, ese triángulo del Tlimbeck, que es una zona muy estratégica, muy geoestratégica, pero a su vez también va llevando, digamos, que unas rutas importantes hacia otras, hacia otros puntos, como es el vínculo hacia vichada. Aquí vemos la composición del GAO LN, con sus distintos frentes, frentes urbanos, recuerden también que tienen, se dice también en algunos estudios de inteligencia que también tienen una presencia en Bogotá fuerte, que han tenido presencia en Bogotá. Otros GAO, como el Clan del Golfo, que de hecho, pues, Agamemnon, aunque le ha dado, les ha dado bastante lidia y ha generado que, pues, los ha confrontado bastante, todavía siguen teniendo unas competencias, digamos, de interacción transnacional muy fuerte, sobre todo con México. Entonces, aquí vemos, pues, su composición, más o menos su ubicación, y eso lleva entonces a entender que estos dos actores son los que podemos definir, hacen parte del conflicto internormado, pero es que resulta que en los territorios, en los pequeños territorios, no solamente están estos grupos, reitero, por eso solo por hablar, por hablar de Medellín, tenemos alrededor de 354 grupos mucho más pequeños. Pero si hablamos de grupos delictivos organizados en el país, podemos hablar también de los costeños, los pachenga, los pelusos, los rastrojo, podemos hablar de la cordillera, que está ahí en Rizaralda, podemos hablar también de los puntilleros, que está en Bichada y Meta, podemos hablar de la banda local en Cali, podemos hablar de la constru en Putumayo, y así se va configurando un escenario muy complejo. Entonces, al enmarcar el conflicto en las llamadas bandas criminales en el ámbito internacional, se inscribe el contexto de la lucha contra la trata de personas, tráfico de armas. ¿Qué quiere decir? Al dar esta caracterización, al generar una tipología de actores, al definir lo que es nuestro conflicto interno armado, se va a generar una ruta de acción, una ruta de acción que a veces discutida desde la conflictología, desde elementos sociales, pero que también, por ende propongo que la discusión debe ser también el marco del entendimiento hacia el derecho internacional humanitario y hacia cómo funcionan este tipo de empresas. Así que entonces, los marcos de actuación operacional para el Estado siguen siendo débiles, no hay unas garantías jurídicas muy fuertes en cuanto a la actuación de los, de las fuerzas, de la fuerza pública, por ejemplo, en cuanto a distintos escenarios, pero sobre todo, los contextos urbanos son muy complejos, porque hay donde más se da la simetría y lo híbrido en la actuación de los grupos armados organizados y en sus formas de operar, pues allí, a través también de este sistema de economías ilícitas. Estoy pasando muy rápido ya, porque se me está acabando el tiempo y no quiero, pues, entonces, tampoco, pues, extenderme demasiado. Aquí vemos más o menos esas redes criminales, algo de presencia que tiene que ver sobre todo con el norte y el sur, el sur de Córdoba, el norte de Antioquia, esa zona también del Bajo Cauca, bueno, todas esas zonas bien complicadas, los actores armados y las economías ilegales, esto que ha funcionado tal vez como un repliegue, una acción-reacción, que de pronto ha sido definido como unas formas de estratégicas para generar una ofensiva mayor de los grupos, el narcotráfico sigue siendo un elemento muy fuerte, el narcotráfico, de hecho, en este momento, pues, somos los mayores productores de coca en el mundo, el 70% de coca se produce acá, estamos en casi 156 mil hectáreas, hace poco salió un informe de Estados Unidos, ese informe de Estados Unidos, pues, digamos que respalda, esto ya está en la dinámica política, bien, desde el escenario, pues, del gobierno, del nuevo gobierno estadounidense, se respaldan las políticas y la implementación, sobre todo, de dos elementos, la sustitución de cultivos ilícitos de manera manual, pero también el uso del glifosato, la expersión aérea, combatir el crimen organizado, y además, pues, entonces, remarca ese apoyo que está en sincronía, sobre todo, a un interés directo de Estados Unidos, en este caso. Así que, entonces, bueno, vamos a pasar rápidamente, y quiero mostrarles esto, los actores, algunos actores, hay unas revisiones y unos estudios bien interesantes, también desde las observaciones y las investigaciones en escuelas superiores de guerra, por ejemplo, donde me permito también tomar algunos elementos de estudio, y podemos hablar de estos tipos de enlaces, actores armados ilegales, como la familia del norte, en una relación entre la tripa de frontera, Brasil, Colombia, Perú, y ese relacionamiento constante también con otros grupos criminales, de Río de Janeiro, Comando Rojo, por ejemplo, son elementos que se generan a través de la Ruta de Solimóez, esa ruta, pues, entonces, muy importante, sobre todo para la entrada de cocaína desde Colombia y Perú, pero también hay otros más, Colombia y Brasil, igualmente, con el primer comando de la capital, aquí, entonces hay que entender algo, por ejemplo, este grupo utiliza los miembros de las FARC para también vincularlos a su negocio y a su modelo de operación, a su logística, y eso, pues, entonces lleva a generar este tipo de, bueno, de empleo para quienes están en lo ilícito y puedan continuar también en lo ilícito, para que sigan haciendo, pues, lo que hacían, esto es un problema muy grande, porque también debemos entender algo, el Estado, los Estados, no están preparados para comparar y para equilibrar las economías ilícitas, es algo muy difícil de hacerlo, además, no es algo que se va a lograr en dos años, por eso, aquellos, aquellos discursos que están vinculados hacia un cambio inmediato de las acciones ilegales de estos grupos armados ilegales, a mí me dan bastante desconfianza, no es fácil lograrlo, más que esto se tiene que dar, es una revisión hacia un mediano y largo plazo, porque la acción y la forma es desde una cooperativización que tiene que estar bajo lo que es una asimetría en las acciones, porque aunque si bien el crimen organizado transnacional en Colombia funciona así, en México funciona de otra manera, allí no hay, por ejemplo, una identificación de un conflicto interno armado, allí es otra cosa, entonces el marco de DIH funciona diferente y entonces operar bajo derechos humanos es muy distinto a grupos que tienen una capacidad militar grandísima, miren ustedes, por ejemplo, con Panamá, Clan del Golfo, residuales FARC, LN, vínculos en distribución con Panamá, ¿sí? Este es otro, el relacionamiento con México, a este se le podría dedicar casi que una charla completa y son los modelos de operación entre las GAO, LN, Clan del Golfo, Pelusos, con por ejemplo, los Z, Nueva Generación, Sinaloa, y además hay un dato que lo voy a tomar tal cual citado, y es que se expresa en que las organizaciones mexicanas del narcotráfico controlan cerca de 100.000 hectáreas de sembradíos de coca, que corresponden a más de la mitad del total que supone, que se supone ahí en Colombia. Eso lleva a ver cómo también el problema no puede ser solucionado de una manera individual. Así que también la convergencia criminal, pues nos propone el relacionamiento que hay en el cartel de los soles con, a su vez, grupos colombianos, grupos armados organizados colombianos, LN, hay lugares de hecho en la zona fronteriza con Colombia, donde gobierna el LN, zonas que están operando allí y que a Colombia pues obviamente se le va a dificultar su accionar. Aquí vemos unos puntos en el mapa, ustedes están viendo algunas rutas estratégicas, ven tres rutas estratégicas dibujadas ahí con flechitas y unos colores que son corredores que les importan a estos grupos, que obviamente tienen una incidencia transnacional y que siguen operando a partir del aprovechamiento también de la geografía, no solamente las tres cordilleras, sino que también nosotros geopolíticamente tenemos una ubicación muy interesante, pues porque tenemos salida a mar, a distintos océanos y además porque solamente no supera a Venezuela, Venezuela es el único estado, digamos, que geopolíticamente también tiene una ubicación muy estratégica y desafortunadamente hasta que no haya, y esto sí lo digo pues como una revisión propia, hasta que no haya un cambio de régimen en Venezuela que se articule y que se permita confrontar también estos tipos de grupos, es muy difícil que Colombia pueda acabar con este problema. Esto sí lo pienso pues y puede ser más a forma de conclusión. Voy a pasar rápidamente, estos son algunas ubicaciones, voy para el caso de Medellín. En Medellín hay un gran problema también y es que la gobernanza criminal se está dando, reitero algo que ya mencioné al inicio y fue que estos grupos están funcionando de una manera en que lo que hacen es que operan de una manera paraestatal, se institucionalizan allí y terminan siendo los que portan en ocasiones y se les da aceptación hacia la autoridad o simplemente se les tendrá que obedecer porque generan algo fundamental para ellos que es el miedo. Así que como reflexiones finales, ahora sí, me tomé 15 minutos más, es que esta perspectiva, la revisión sobre el crimen organizado transnacional desde la defensa y seguridad en Colombia y sobre todo la actuación y la articulación de los grupos y los actores que están inmersos, no puede ser vista desde una forma autónoma, única, independiente, debe ser desde una acción multidimensional, directamente multidimensional, tanto así que la confrontación integral es necesaria. Ojo con esto, yo en ningún momento he querido mostrar, si bien hablo y cito bastante las acciones de la fuerza pública, pues porque digamos que es una de las instituciones que tiene un reconocimiento y una apropiación sobre todo desde la inteligencia para confrontar este tipo de grupos, no podemos decir y no puedo decir que sea la única forma y la única que se va a dar. No debe ser ni tampoco, pues digamos que en la idea, por lo menos en lo que está escrito, es lo que se quiere. Lo que pasa es que aquí tiene que darse una articulación militar, política y civil y hacia ello llevará que esto también a su vez se conecte con otros países o deberá darse para que más o menos se pueda conformar conformar con un tipo de mesa de cooperativización sobre el problema y el fenómeno. El tema, por ejemplo, el narcotráfico es uno de ellos donde países que reciben y países que llevan el negocio, pues tendrán obviamente que sentarse a discutirlo. Es un trabajo colectivo más científico tal vez y menos moralista en ocasiones, porque desafortunadamente estos grupos no funcionan bajo esa premisa. Paul Kennedy propone cinco escenarios y cinco elementos fundamentales para los monopolios o para el monopolio necesario, los monopolios necesarios que tiene que tener el Estado. El militar, la justicia, de territorio, tributación y educación. Pues entonces les decía que Eduardo Pizarro sacó hace poco este libro, Las fronteras y la guerra. Las fronteras y la guerra es un libro bien interesante, se lo recomiendo muchísimo porque nos permite también entender mucho ese conflicto interno armado colombiano. Además, algo que nos dejó, por ejemplo, el proceso de negociación, nos dejó un 30% de los frentes de las FARC por fuera de la negociación. Eso se equivale a los frentes en su mayoría que estaban y hacían parte de los frentes de guerra, los que se quedaron por fuera, que hoy están también en la parte y en el escenario de los actores que pues son parte de los GAO. Así que entonces todo esto nos lleva pues a que desafortunadamente el escenario es muy difícil actuar y verlo solamente desde la perspectiva colombiana, el crimen organizado transnacional está esperando de hecho también una constante revisión de hecho de una convergencia estratégica no solamente entre lo que piensa Colombia, sino entre lo que piensa la ONU, entre lo que piensa Europa, por ejemplo, con Europol o Frontex, lo que piensa Estados Unidos y a su vez pues entonces las dinámicas del territorio latinoamericano. Algunas referencias para tener en cuenta pues que esta charla fue pensada y que han ido siendo trabajada desde hace un tiempo y que sobre todo los retos son inmensos. La defensa y la seguridad en Colombia, créanme que en este momento no está solamente en el marco de la acción y de la actuación hacia la confrontación armada, no. De hecho reitero algo con lo que empecé. También está en la ruta de unas formas estratégicas y de innovación constante y de revisión estratégica y innovación dirigidas hacia cumplimiento por ejemplo de Colombia con respecto hacia el vínculo en los objetivos de desarrollo sostenible que propone la ONU y esos son elementos sociales. Así que entonces esta ruta pues que y todo este recorrido hacen mella en que hoy tengamos cada vez un crecimiento exponencial en las formas de economía ilícita y que no necesariamente tengamos una capacidad más grande o que se tengan más territorios y mayor número de hectáreas y que eso redunde en que haya menos producción de coca. Efectivamente ya también estos grupos han aprovechado que su logística puede operar de manera más concentrada en territorio más concentrados y más pequeños pero que dinamice su producción por ejemplo. Estos son retos entonces espero pues haber sido en haberles dejado algo importante para el análisis, la reflexión y pues estoy atento entonces a la conversación. Muchísimas gracias. Perfecto profesor Andrés, yo pues quiero felicitarlo por una excelente ponencia, me parece que las voces que se han manifestado pues en el chat reconocen como la excelencia de la ponencia y el valor que tiene. Yo siento que es una ponencia para escuchar con mucho detenimiento, de pronto aquí hemos pasado por algunos temas muy rápido pero vale la pena creo yo escuchar y tomar nota de muchos asuntos, muchas definiciones, muchos elementos de comprensión que el profesor Andrés Rico nos ha dado esta noche, también mucha información, una información muy valiosa realmente, reconocer en usted profesor como una muy amplia documentación me parece a mí alrededor de este asunto, cierto y ha suscitado profesor Andrés pues la conferencia muchas preguntas y yo quiero recordarles de pronto a las personas que nos que nos han escrito al whatsapp que la idea es que ustedes si quieren que les enviemos el enlace para conectarse al estudio y hacer la pregunta al aire, al aire quiere decir cómo está el profesor Andrés o cómo estoy yo, pues lo podemos hacer o también ustedes pueden escribir esas preguntas precisamente en el chat para nosotros comenzar a leerla, cierto bueno muy bien entonces pues vamos a comenzar por aquí profesor Andrés con Alexander, de pronto Alexander Enao Tamayo que dice Andrew, sí, bueno muy bien, un saludo pues que le presenta Alexander Andrés, Juan José Martínez que también se ha conectado esta noche, dice Alexander, felicidades y congratulaciones, enhorabuena, Sebastián Hurtado, que también pues hemos tenido la oportunidad nosotros de escuchar a al profesor Sebastián Hurtado a quien hablemos de ciencia política, nos dice cordial saludo, buenas noches a todos, nos decía de pronto Diana Maciel, profesor Andrés si se puede compartir digamos el enlace de de YouTube en el chat, hay una persona de pronto Andrés Arias que no lo compartió, sería bueno de pronto corroborar que si sea pues el que compartió de pronto Andrés, cierto muy bien, estaba también esa inquietud, nos dice Carolina, nos dice Carolina Valencia profesor, ¿cree usted que la no presencia estatal es algo ingenuo? Bueno, esta es una pregunta de pronto corta y un poco curiosa, ¿qué opinión le merece a usted profesor Andrés como la inquietud que tiene Carolina? Y aprovechar pues para agradecerle a Carolina también como la la pregunta que nos hace. Bueno, espero entender bien la pregunta, pero yo me apego mucho, reitero, a la tesis que propone un sociólogo como Eduardo Pizarro o Malcolm Dix, donde efectivamente hablan de una presencia que se ha dado muy nula de manera integral en el Estado y eso es sobre todo hacia las visiones, no solamente desde el centro, sino hacia afuera, hay territorios donde efectivamente, y usted lo puede revisar y lo puede conversar con sectores del mismo Estado, como pueden ser las mismas fuerzas militares y donde hay territorio donde ni siquiera hay forma de llegar, no hay carreteras, no hay vías. Recuerden que, por ejemplo, el Imperio Romano termina formándose y siendo muy fuerte porque generaba sistemas de comunicación que permitían eso, la integración de sus territorios, en colores, donde ni siquiera hay una, ni siquiera hay una forma de llegar a muchas partes, para sacar tal vez a un herido de algún lugar muy selvático, hay que podar, tumbar árboles y extraerlo, me refiero pues a un helicóptero que lo logré hacer. Entonces, yo creería que es una realidad más que una ingenuidad, es lo que pienso. Ok. Ok, sí, acá incluso, profesor Andrés, hay algunas organizaciones como de justicia que han hablado de la parte institucional, ¿cierto? Es como si se actuara con un ánimo de segregación y se dejara sin las bondades del Estado a buena parte de los colombianos, ¿cierto? Y digamos todo lo que puede significar el Estado en términos de la justicia, en términos inclusive de las políticas, los programas de prestación de servicios públicos, ¿cierto? Que es una realidad, ¿cierto? Es una realidad en Colombia. El profesor Wilson Quintero, a quien también tuvimos en el estudio hablando sobre cooperación internacional, nos saluda. Un saludo muy especial también para el profe Wilson, quien hace también un trabajo pues bien interesante en el norte del Valle Aburrá, en el municipio de Bello, en materia de derechos humanos, como director pues técnico del municipio en este tema, ¿cierto? Steven Toro, politólogo en formación, buenas noches estimados, muchas gracias por el espacio enriquecedor, saludos también a Steven, tan interesado pues siempre en hablemos de ciencia política, Harold Wilson nos mencionaba también sobre el, de pronto sobre el enlace que ya lo hemos acabado pues de colocar, lo van a encontrar al final del chat, María Fernanda Pulgarín nos dice, grande Andrés rico, bueno María es toda una fan de, del profesor Andrés, qué bueno pues María como estar conectada también aquí pues escuchando a tu profe, Marcela Vázquez dice, ¿cómo ha sido el papel de la fuerza pública con el proceso de paz, aspectos positivos, negativos? Bueno, esta es una una pregunta que de pronto me imagino que Marcela le surge pues a propósito de contar esta noche con la, con la presencia pues de un experto en esta materia, ¿cierto? De pronto, alguna, alguna respuesta profesor Andrés para Marcela. Sí, muchas gracias a Marcela por su pregunta y pues estar escuchándome. Jaime, yo creo que el papel de la fuerza pública en este caso, sobre todo con el proceso de paz, primero pues debemos identificar que la misma fuerza pública ha sido garante del mismo proceso de transición hacia pues digamos la resocialización de los, de quienes hacían parte de las FARC, tiene aspectos positivos en cuanto a esa vinculación, al estar sentados de hecho en la misma negociación o el mismo proceso o a ser parte de hecho como tal, eso me parece que es muy positivo, también en reconocer y en algo que me parece muy importante que es la construcción sobre lo construido que ha tenido las fuerzas militares, por ejemplo, en el reconocimiento y en lo que ha significado para que esta misma institución pues puedan buscar ser garantes también de la construcción de paz en los territorios. Esto que estoy diciendo no quiere decir que no haya aspectos negativos, de hecho hay una constante revisión que se debe hacer de parte o hacia la institución o hacia toda la fuerza pública que es el continuar esa doctrina de profesionalización y maximización de la profesionalización con respecto a lo que tiene que ver también en ese híbrido hacia los derechos humanos y el respeto por los mismos. Eso es algo que siempre tendrá que ser un reclamo constante y por ende pues yo sí creo que más que de parte de la fuerza pública yo creo que ha habido algo muy débil de parte en este caso en el relacionamiento civil, político y militar y es que los planes y las acciones que se dan y lo que se puede denominar como también formas integrales o acciones integrales a veces y no muchas veces de pronto están bien lideradas. mire el tema de defensa y seguridad por ejemplo ha sido un tema muy apático en los gobiernos históricamente hablar de presupuestos para defensa y seguridad es algo que no generaba votos y no ha generado históricamente votos se han cometido de hecho muchos errores históricamente también en el manejo hacia el contexto militar tanto así que se les se define a veces que a la institución militar se le debe dar una autonomía realmente la institución militar no requiere autonomía o por lo menos esto lo propongo desde el modelo de samuel huntington cuando habla del soldado ciudadano y cuando el soldado y el estado perdón y cuando propone que realmente lo que requiere es una maximización profesional y un efectivo liderazgo del sector civil tanto así que no vaya a pasar a los modelos que se vienen dando aquí en el aquí cerca que es venezuela que constantemente vemos en los trinos por ejemplo del presidente nicolás maduro cuando él referencia a acciones cívico-militares y él llama acciones cívico-militares cuando arma a la población civil ese tipo de y de hecho cuando les da más poder las fuerzas militares en este caso dentro de esos aspectos positivos en colombia por ejemplo ha sido que han sido y se han mantenido bajo la subordinación civil bajo la subordinación del poder político civil claro que ha habido problemas por supuesto ha habido momentos que son muy difíciles sobre todo han estado en la palestra pública y que pues son de reflexión y discusión constante pero eso se tiene que hacer se tiene que visibilizar se tiene que mostrar y se tiene que señalar aquello que quien está funcionando y por ende pues yo creo que también hay un avance fundamental en cuanto a modelos integrales de actuación de la institución y la fuerza pública por ejemplo profesor jaime piense usted en las los lugares donde en esta pandemia la única forma de llevar medicamentos y de llevar comida era a través de un helicóptero de las fuerzas militares y que pues eso llegaba a zonas remotas del país donde no llegaban otro tipo de instituciones está bien que colombia sobre todo utilizaba las fuerzas militares según como ha buscado como ha necesitado porque aquí no hay una política de estado para definida para el uso de las fuerzas militares pero también eso tendrá que llegar a un momento en el que eso se tenga que dar y si eso no se da pues estaremos siempre entre medidas coyunturales acciones que en algún momento tal vez podrán ser individualizadas y eso no podrá pasar yo creo que eso ha sido algo positivo se ha mantenido y bueno pues entonces eso conlleva también a más retos por ejemplo que se mantenga conectado hacia los planes de algo que mencionó mucho ahorita que son los objetivos de desarrollo sostenible que tiene propuesto la agenda la 1 al 2030 hay un ejército del futuro propuesto hacia 2030 que está en ese modelo pero ese modelo que propone de hecho el compas 39 18 del 2018 que se articula hacia los objetivos de desarrollo sostenible no pueden estar desarticulados de la misión política entonces si llega digamos un cambio de gobierno pues entonces uno podrá estar bajo la dinámica de una perspectiva de gobierno eso tendrá que estar en una perspectiva de estado porque es que reitero la defensa y la seguridad no es de derecha no es de izquierda no es de centro ni de medio ni de lado es una conducta y es una forma que se tiene que dar y buscar desde el escenario multidimensional así que yo creo que eso es positivo y a la vez hay elementos negativos que puede ser ese desenlace digamos esa división que se ve entre el contexto político y el contexto militar recuerdo mucho profesor andrés que cuando trabajé en la personería de medellín me correspondió pues como incluso también como por mi rol de profesor dar mucha formación a las fuerzas militares y recuerdo que en la fuerza aérea me decían que la fuerza aérea colombiana entiendo es la segunda fuerza más operativa del mundo en lo que tiene que ver con 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 operativos humanitarios cierto con operativos de ayuda que pues ahora que mencionaba usted el asunto de la COVID-19 y cómo han sido necesarios seguro la logística que tienen digamos nuestras fuerzas militares para atender a la población pues allí cobra mucho valor toda esa capacidad digamos de conexión pues que que logra la que logran las fuerzas militares especialmente la fuerza aérea del territorio cierto que pues bueno no no es tan fácil de lograr para para cualquier otra digamos entidad del estado cierto sí profesor así es y efectivamente yo creo que hay algo muy necesario y que considero se requiere también en esta reflexión y es que se piense que esto es una sola sociedad a veces de hecho mismo Samuel Huntington utiliza en ese mismo libro que les mencioné dos sociedades yo creo que igual es un libro escrito en el sesenta y cinco cierto la revisión es muy distinta al hoy hoy debemos pensar en una sincronía de una sola sociedad articulada hacia un objetivo de estado que debe estar liderado por un escenario político donde utilizan las herramientas que es una de ellas es las fuerzas militares damos la bienvenida a Harold Wilson Serrano que está conectado desde Cúcuta Harold cómo has estado qué bueno tenerte en hablemos de ciencia política y muy agradecidos Harold con tu presencia y con tu interés con estos temas muy buenas noches a al señor carrion y al profesor rico excelente intervención y de verdad fundamental especialmente pues participando en una región pues que cuenta con todas estas características que se han expuesto en la noche de hoy en materia de los temas es fundamental contamos con toda con todas esas problemáticas transnacionales pues que han inciden mucho en el desarrollo de la seguridad tanto en los territorios que pues tienen su posición estratégica en materia fronteriza y pues también que también llega a la parte urbana y que aumenta los índices de criminalidad la pregunta mía es es la siguiente teniendo en cuenta todas estas situaciones complejas que se viven dentro de los territorios en materia así de problemáticas transnacionales y fronteriza por la criminalidad que que estrategias en materia de políticas públicas se deberían priorizar teniendo en cuenta en lo que decía el docente ponente pues que no hay una política definida en esa materia pues en qué se debería priorizar para mejorarlos la percepción de seguridad y disminuir un poco las problemáticas de estas situaciones transnacionales derivadas de todas estas acciones criminales jaron muchísimas gracias por su pregunta y pues por haber y por sus palabras mire yo creo que hay algo muy importante que está en lo que está haciendo el estado colombiano sobre todo a partir de los crey que son esas revisiones estratégicas de innovación esa comisión de revisión estratégica innovación los crey que tienen de hecho pues expertos académicos expertos del sector militar también el contexto político y pues eso está llevando a que digamos se permita conectar sobre todo en cuanto a una función sustancial de la defensa y la seguridad que está dirigida a un modelo integral a eso que se está referenciando en el contexto urbano del contexto regional yo creo que aquí hay algo fundamental y menos mal usted hace esa pregunta y es comprender que colombia si bien si tiene un proceso de consolidación pero muy corto de lo que ha sido una política más de gobierno en cuanto a defensa y seguridad de hecho podemos hablar aproximadamente desde el 2010 aproximadamente que se empieza a consolidar como política lo que no hay es ley no hay realmente una ley que de digamos un código modelo un elemento de comportamiento de las instituciones por ejemplo militares y las acciones que se conecten hacia que redunden planes integrales sociales culturales económicos políticos etcétera etcétera para de hecho pues buscar de manera estatal ese ese gran objetivo fin que es la seguridad entonces al no haber esa misma ley pues entonces digamos que se quedan muchas cosas a las ideas y a los escenarios coyunturales colombia pues ha venido o que debería ser yo creo que es fundamental que genere lo que se puede denominar como una sincronía una convergencia en la sincronía de acciones con otros estados es fundamental es fundamental que ponga pies como estado en zonas fronterizas eso va más allá también yo sé que no es tan fácil hacerlo porque reitero hay lugares donde ni siquiera han podido llegar el estado históricamente pero se requiere de hecho empezar a generar esos modelos de acción pero voy a decir algo más que me parece fundamental y está muy encaminado a lo social empieza en los microterritorios es trabajar en las familias trabajar en las familias permitirá también y esto va desde los componentes integrales estoy ya no estoy hablando de nada absolutamente nada ligado hacia lo hacia el instrumento militar o armado estoy hablando es el componente social el trabajo en las familias como elemento central y fundamental para la conformación de las ciudades permitirá que de hecho a futuro se puedan generar unas generaciones que tengan tal vez una presencia más hacia lo institucional una aceptación hacia lo institucional por ejemplo se dice y hay algunas revisiones también que muestran que la actual pandemia lleva a una mayor crisis hacia la pobreza la pobreza es un factor también muy estructural de lo que quiere ver o darse hacia factores de inestabilidad porque la persona que tal vez está vinculada y posiblemente en algún momento pues va a ver como una opción ilícito entonces si digamos desde los primeros desde los territorios también se empieza a trabajar por ejemplo la convivencia la seguridad la seguridad ciudadana tal vez de esa forma se podría empezar a trabajar desde una manera concreta y específica el fenómeno lo que pasa es que ya hablar de dimensiones transnacionales es algo mucho más complejo porque podemos hablar de grupos que tienen capacidad instalada por ejemplo en brasil y por más que se desarticulen hay cabecillas desafortunadamente está alguien más que va a estar reemplazándolo entonces eso ya viene de algo también que es algo mucho más largo de largo aliento que hay que vincularse con lo que se nos está entregando en esos instrumentos internacionales por ejemplo la comisión de palermo pues creo que es uno muy importante pero además también que haya la capacidad de relación y de cooperativización esta manera sola no va a dar entonces yo creo que si depende de colombia en los territorios los pequeños territorios teniendo una presencia más efectiva y poniendo los ojos en la frontera yo creo que las fronteras es un punto neurálgico en este momento es un punto que requiere una atención fundamental y sobre todo que requiere unas medidas específicas desde lo social integral y además que apunte pues a una a un modelo multidimensional que es la dimensión en que entendemos la seguridad y la defensa muchas gracias muchas gracias carol por participar hoy en hablemos de ciencia política que bueno que te hayas conectado y bueno aprovecho por la presencia de carol para saludar como a la gente de cúcuta que se ha conectado también el programa en otras ocasiones pues y que y que bueno nos siguen acompañando con en este ejercicio gracias carol que pases una feliz noche gracias a ustedes muchas gracias bueno muchas gracias también está leonardo arango con nosotros saludos pues especiales para leonardo nos dice leonardo dice jorge andrés gran exposición la criminalidad en cualquiera de sus niveles se acomoda más fácil y rápidamente que la institucionalidad cierto precisamente ese actuar en red es una digamos una muestra de esa capacidad de adaptación que tiene la criminalidad nos mostraba pues el profesor también en su exposición el sistema oficial requiere de los criminales para legitimar el poder estatal y la economía necesita la criminalidad para moverse grupos armados se desmovilizan por partes unos para el congreso y otros en el monte todas las formas de lucha pronto mencionaban antes que decirle de pronto a leonardo él no está haciendo propiamente una pregunta pero si nos está haciendo unas afirmaciones de pronto que nos pican la lengua pues y nos mueven por por lo cruda cierto y que como las plantea leonardo y aprovecho pues para agradecer a leonardo por por esta intervención de pronto que devolución le podemos hacer profe profe rico a leonardo yo apelo algo internacional y e histórico hacia 1908 aproximadamente sea el régimen internacional de drogas ilícitas en el mundo en es más o menos en el orden pues internacional y de ese entonces realmente la capacidad en ese momento pues ni siquiera está dirigida a preguntarse y sobre los problemas que hoy ya nos agobian tanto así que solamente hacia la década de los 70 en eeuu se empezaría a poner en la agenda el tema del narcotráfico hacia el 75 por primera vez la onu digamos se ocupa de ese fenómeno y reconoce este daño y su existencia me refiero pues entonces hacia la prevención del crimen el tema pues del narcotráfico pero en esa misma ruta ha habido quienes tal vez se han dedicado a discutir y a revisar los fenómenos que se podían dar hoy esto a que lleva y de pronto pues que debe conectarse a esa reflexión que propone leonardo y es que si bien estos grupos armados funcionan efectivamente bajo las visiones ilícitas también hay un modelo histórico que lo soporta y además también se soportan en los elementos corruptivos y en los componentes nodales de la corrupción que están inmersos en eso que usted pues digamos de una visión desde su perspectiva los lleva hacia el congreso hacia el monte y hacia distintas formas efectivamente debe haber una y una digamos una revisión constante de la función pública y yo creo que aquí hay un papel fundamental vámonos hacia la reflexión ética yo creo que mientras sigamos viendo por ejemplo que la ética es un relleno y que sigamos viendo que es que para la función pública la ética es una carga más ahí de dos créditos pues yo creo que mientras eso se siga viendo así va a ser muy difícil que podamos también empezar con un cambio de mentalidad con personas que tal vez les está funcionando sus modelos de operar desde hace años es que se lo digo yo dictó clase de ética y política y uno se encuentra con lugares y lo digo a nivel de maestrías donde nos dice y menciona la materia y eso se ve como un relleno se ve como algo que hay que pasarlo hay que hacerlo y ya y donde posiblemente lo que esto nos deja o a mí me ha dejado de aprendizaje es que la mente de estar conectada en querer no generar comportamientos que lo conlleven hacia repetir la corrupción a eso es un tema muy del ser humano muy de la persona por eso yo me apego mucho de la cortina de la cortina dice que el que se comporta corrupto una vez más o menos lo vuelve a hacer y está es más propenso a volverlo a ser y volverlo a hacer y se naturaliza y se convierte en un vicio entonces bajo esa dimensión pues lo que usted dice tiene mucho sentido además es una rabia que sentimos porque el narcotráfico se alimenta y se conecta por ejemplo también de de esos nodos de corrupción así que bueno es como el sentir también de muchas personas yo creo que el tema ético es fundamental muy bien muchas gracias profe leonardo también tenía una afirmación aquí más adelante que voy a leerla para para complementar dice al enemigo jamás se le puede exterminar porque se necesita como caballito de batalla política de motivo para generar cohesión alrededor de algún grupo político será que en los altos niveles de la estratosfera política social económica religiosa y tecnológica global también tiene en silla la criminalidad como actor decisorio bueno esa es ya parte de la teoría de la conspiración que que podemos desarrollar como alrededor de este tema yo siempre he dicho que los poderes independientes si son legales o ilegales tienen grados de coordinación cierto y esos grados de coordinación pues finalmente van tejiendo decisiones seguramente en la realidad finalmente crean crean decisiones nosotros hemos tenido acá en medellín inclusive cuando se ha hablado por ejemplo del pacto del fusil cuando se ha hablado de la don bernabilidad cuando se ha hablado cierto como de todos estos ejercicios de posibles pues como acuerdos entre unos y otros con propósitos pues y concretos pues como sobre sobre digamos sobre el momento cierto unos propósitos muy específicos en cada uno de los momentos que es también lo que resalto mucho de la presentación del profesor andrés como ayudarnos a ser conscientes de que pues todo esto tenemos que mirarlo también en un contexto y tratar de explicarlo desde los valores y lo que estaba sucediendo pues como en ese contexto bueno leonardo nos está picando pues aquí la lengua Marcela también pues nos dice Marcela Vázquez dice la seguridad en las ciudades está muy difícil por diferentes situaciones pero como la tecnología puede ser aliada para articular con la justicia que caso a nivel mundial se podría tener en cuenta en cuenta como ejemplo bueno ese es una pregunta interesante porque las políticas de seguridad por lo menos en los últimos yo creo que cuatro periodos han incluido siempre el asunto por lo menos acá en Medellín cierto de la seguridad de la tecnología cierto y cada vez es una tecnología pues más sofisticada cierto bueno que contestarle pronto profe a Marcela Marcela muchas gracias por su pregunta y por igual permanecer ahí en esta conversación bueno yo creo que el tema de la tecnología es algo que tiene bastantes discusiones y revisiones a mí me gusta mucho sobre el tema de la tecnología leer por ejemplo lo que propone Yuval Noah Harari este historiador o filósofo israelí que habla sobre algunas lecciones en el siglo 21 y además propone también aspectos como el de la tecnología para un modelo de vigilancia vámonos al caso al caso chino el caso chino por ejemplo tiene una utilización de los datos biométricos constante sobre todo eso lo que se conoce más o menos como un modelo de autoritarismo digital para lo que es la vigilancia a los ciudadanos eso claro allí es aceptado ese modelo y ese tipo de régimen tanto así que por ejemplo usted enviar un mensaje de texto a través de la red social que allí funcione como aquí funciona ese whatsapp es leída a partir de unos algoritmos y una gran base de datos que detecta el mensaje y a su vez identifica en el mensaje que está contrario al régimen y de esa manera se realizan filtros entre el emisor y quien va a recibir por ende entonces al final quien recibe el mensaje después de ya haber hecho ese proceso de ese modelo autoritarismo digital y de revisión y una seguridad muy fuerte que tiene más en lo ciber en lo ciber pues lleva entonces a que al final el mensaje termina siendo codificado y organizado para que no vaya a ir en contra el régimen ese tipo de modelos por ejemplo de operación hacia la lectura de datos biométricos que lo evidencia china donde se generan unas sanciones y también unos apoyos sociales por ejemplo descuentos o ingresos a universidades eso es como más o menos una acción y beneficio si usted se comporta bien desde lo desde el escenario de la convivencia si usted se comporta bien en lo público pues entonces usted va a tener que esto es convivencia y hace parte también de la línea de la defensa y la seguridad si usted se comporta bien pues entonces va a tener unas prebendas pero al contrario también si no lo hace va a haber un estado muy absoluto muy controlador que realmente va a ser y va a tener otras formas de actuar eso es muy discutido mire por ejemplo el tema pues si de la tecnología hace un tiempo ya la bueno utilicemos drones el tema del drone el tema del drone tiene una discusión y su uso y su forma y su estructura por ejemplo de tipo sistema televisivo es una réplica de los usos que se daban de las transmisiones deportivas las transmisiones deportivas entendiendo como una forma de observación la observación era el primer papel del del drone ya hoy es un drone armado eso se ha llevado a que algunas revisiones de pronto más el humanismo tienen una discusión muy interesante profesor y es que dice y habla desde una deshumanización de la confrontación o de la guerra porque si recordamos por ejemplo el momento donde más se utilizó el drone en operaciones por ejemplo en pakistán y en afganistán fue en la era obama obama utilizó muchísimos drones para de hecho aplicar unos bombardeos específicos en lugares y zonas específicas eso entonces es muy discutido y tiene también pues unas revisiones y unas reflexiones porque se indica que se pierde también lo que la función del estado en velar por asuntos que son más ligados hacia el humano es la humanización también muchas veces en este tipo de cosas que son son revisiones pues que se tienen hay una película que yo recomiendo mucho a mí a mis estudiantes cuando hablamos un poquito asuntos de derecho internacional humanitario se llama espías desde el cielo esa película habla de la tecnología y como entonces unos estados unos grupos unos actores se reúnen a hacer están haciendo seguimiento inteligencia a unos terroristas en una zona creo que en áfrica tienen ya detectado identificado allí entonces el objetivo el blanco lícito que está en una casa pero resulta que cuando tienen ahí los drones y están haciendo la vigilancia se dan cuenta que esa persona se dan cuenta que ese terrorista que han estado buscando por seis o un año seis meses o un año resulta que en otra habitación de esa misma casa se está llenando de armas se está poniendo muchas armas y se está pues eso cambia los elementos en ese momento de discusión sobre todo desde el componente del marco jurídico de esa operación porque porque ya ese impacto va a tener un radio de acción lo que se conocería como un daño colateral distinto ya y si se amplía entonces cambia el fenómeno y se pone bajo un dilema que puede ser si usted quiere una reflexión ética hacia el asunto y es si no le da de baja en ese momento esa persona va y se inmola y pues puede matar dos mil personas cinco mil personas en un centro comercial si usted ahí entonces le aplica el uso de la fuerza pues entonces usted va a tener una acción y un daño colateral así porque a la población afectada que hacer que hacer la tecnología también deja algunos dilemas yo creo que el uso de la tecnología por sí solo no es suficiente mire medellín este intención obtiene no sé ahora bueno ahora no lo he podido comprobar pero si lo estuve investigando hacia el periodo anterior medellín profesor tenía dentro de su política o su implementación de digamos el proceso de seguridad y de convivencia en la zona en el territorio tenía también una aplicación y una estructura digamos de la tecnología entonces tenía unos sistemas por ejemplo de body scan entonces que se empezó a implementar tenían estas cámaras entonces también que generan como un tipo circuito cerrado de televisión que fueron muy puestas en lugares como la 80 bueno en distintas zonas y vías que están afectadas por por los crímenes esos crímenes que agobian a los ciudadanos que son del día a día y pues ese tipo de tecnología sirve pero por sí sola no sirve si no tiene también el acompañamiento de un talento humano capacitado y además de una conciencia ciudadana le voy a poner un ejemplo por ejemplo para parar para ser claro la había una app que se estuvo utilizando que era para que las personas grabaran lo que se estuviera cometiendo en ese momento es vivo al sistema de información y de seguridad y convivencia y se tratan se procesaba y no sé qué resulta que muchas personas pasaron a hacer eso a grabar otro tipo de cosas entonces la información que se envía verá distinta la poner otro caso o sea eran cosas inoficiosas otro segundo caso la línea 123 nuse que es línea para atención a eventos desastres y seguro y temas de seguridad la mayoría y en su porcentaje de atención de estas llamadas son llamadas inoficiosas charlas jugadas inoficiosas llamar a molestar y eso quita segundos valiosos donde tenemos la capacidad muy corta de actuación del estado quitaba los valiosos segundos para que se pueda dar otro caso entonces imagínense 9 10 30 segundos con alguna llamada inoficiosa cuántos casos dejaron de atenderse por eso la tecnología por sí sola no funciona yo creo que necesita un acompañamiento muy estratégico de parte del estado para poder de hecho crear las formas de utilización correctas además porque hoy estamos en un escenario cognitivo donde debemos también la vigilancia por ejemplo pedir datos que eso está también creo que muy en razón del ciudadano de cualquier cosa y no saber para qué se van a utilizar pero hay que explicarle porque es que nosotros también damos los datos constantemente para descargar un libro ya tenemos una huella digital para ver un programa en la web ya tenemos una huella digital que hemos dejado ahí y qué pena que me extienda ya voy terminando el y par y ser habla de algo que se llama el filtro burbuja y es que la tecnología por sí sola no funciona tanto que al final nosotros terminamos siempre buscando lo mismo buscamos lo mismo entonces nos vamos a google ponemos lo que queremos y como ya hay una huella digital siempre nos entrega lo mismo por eso nos permitimos también opinar diferente entonces la tecnología yo creo de hecho creo que los jóvenes los jóvenes son todavía muy alejados hacia tener una alfabetización digital muy fuerte entonces yo creo que esto de la tecnología no es algo todavía que se pueda llegar tan a la ligera nosotros hablamos de cuarta revolución industria para el territorio en la ciudad donde no hay ni siquiera energía de electricidad donde todavía ni agua ni antes nada y ni siquiera estrato no hay ni siquiera estrato y hay que vaciar todavía con coquitas con agua eso es una cosa descarada y eso pasa cuando seguimos hablando todavía de unas brechas que se están dando y que siguen estando presentes y que hay que reconocerlas que todo sea culpa del estado yo voy a dar mi respuesta todo no es culpa del estado hay que exigirle claro pero también hay que entender que hay una responsabilidad de los ciudadanos ahí puse unos casos donde el ciudadano llama desperdicia el tiempo no utilizan la tecnología y sumado a eso también si esa tecnología no está vinculada con unos procesos que permita una confianza muy fuerte de los ciudadanos en las instituciones pues sencillamente la gente queda anulada cierto si no se confía suficientemente en la policía por ejemplo acudir pues a una línea telefónica donde me contesta un policía pues queda claramente anulada cierto si señor muy bien ahí se nos dice buenas noches doctor rico qué lástima no poder haber entrado desde el inicio por favor podemos volver a ver estos temas tan importante gracias bueno ahí se le cuento que los programas de hablemos de ciencia política quedan en la plataforma del facebook en la página de facebook y también el fin de semana los ubicamos en youtube cierto para que lo puedan ver también después y puedan verlo completo y bueno tomar los apuntes porque yo pues por lo menos sé que mucha gente acostumbra verlo después para tomar apuntes de partes pues que le interesan etcétera marino cuaspa nos dice buenas noches felicitaciones muy completa y clara su conferencia una pregunta desde la política social cuál sería la salida al conflicto interno en colombia bueno marino esa es una pregunta de todos los niveles creo yo no sé de pronto si se atrae el profesor rico como a esbozarle alguna respuesta marino esa pregunta yo creo que se la hacen todos los estudiosos de manera permanente bueno cómo resolver este asunto cierto la por ejemplo la salida la salida negociada que ha sido tan utilizada en colombia pues nosotros estamos utilizando esa salida desde incluso desde el siglo 19 pues cierto se ha utilizado y es una salida que todavía nos tiene pues como muy unas condiciones muy imperfectas pues al momento de conocer las implementaciones de todos estos acuerdos cierto hay acuerdos muy perfectos la implementación no es fácil algunos desisten y se van de nuevo al monte cierto otros desafortunadamente son asesinados bueno todo lo que todo lo que pueda ocurrir de pronto que contestarle al señor marino y agradecerte marino hermano por esa por esa pregunta por esa inquietud marino muchísimas gracias por su participación y por estar todavía escuchando y conversando es una pregunta muy difícil pero voy a tratar de dar alguna respuesta que no suele pues no sé tal vez de pronto un poco también de utopía necesario a veces yo creo que desde lo social se requiere sobre todo para atender el conflicto interno armado primero se requiere es una visión integral de lo que es el conflicto interno armado en colombia ha habido un gran problema desde mi perspectiva para lo que es la el estudio y la reflexión sobre el conflicto interno armado en colombia y ha sido la en a veces la excesiva politización de ese asunto entonces a veces nos quedamos con simples mensajes o con lecturas sobre la misma historia en col de colombia pero según lo que queramos escuchar lo digo como sociedad cierto en ese en ese orden de ideas yo sí creo que es fundamental primero desde lo social empezar primero dejar de estudiar segundo permitir integrarnos una conversación mucho más integral y más dinámica entre distintos actores y distintas formas de pensar porque eso nos lleva a que también entendamos que el conflicto ha tenido distintos momentos y distintos puntos y que debemos entender por ejemplo lo que fue en su momento una guerra civil lo que por ejemplo ya después pasó a ser otro tipo de violencia y de formas y de estructuras pero son perspectivas que digamos la pienso yo no toda la tendrá que pensar igual pero eso lo rico de ello a mí me gusta mucho la propuesta de conversar por ejemplo para llegar desde una perspectiva hacia tratar de resolver problemas en este caso claro el conflicto desde lo social requiere una interacción constante en los territorios hay que hacer unas lecturas específicas de lo que está sucediendo en pequeños territorios en pequeños territorios esto generalizando y creando unos modelos estándar para la solución de el conflicto interno armado no funciona pero mismo hablar de medellín con todos sus problemas a hablar personas del caquetá o hablar de putumayo o hablar de nariño o hablar si no es lo mismo o hablar de buenaventura o hablar de la guajira de arauca esos contextos son muy diferentes y desde lo social tienen que haber unas intervenciones que yo creo que estén acompañadas desde una propuesta de defensa y seguridad integral que quiere decir desde la vía fuerte del estado la presencia militar donde hay que abrir espacios muchas veces desde esta herramienta y a su vez que hay una ocupación integral social y esto equivale a efectivamente brindar herramientas para que las sociedades puedan también salir adelante y esas herramientas tienen que generar un momento donde se proyectan hacia la autosostenibilidad y es que las mismas sociedades puedan generar formas de mantener donde ya no haber un estado tan controlador yo creo que un estado absoluto y que controle todo va a ser muy difícil lo pienso yo va a ser muy difícil que logre estar pero sí por lo menos que pueda brindar unas herramientas integrales y presencia en zonas donde no ha habido quiero aprovechar para saludar al profesor carlos builes que también se ha conectado esta noche cierto nos dice saludos nos dice que una excelente exposición del profesor andrés rico y aprovechar para agradecerle de nuevo a carlos builes por todo el aporte que le ha hecho hablemos de ciencia política este año eh John Paredes nos dice supremamente interesante esta sesión David Martínez Molina que también nos acompañó en el programa nos dice saludos al profesor andrés rico y Jaime Carrión eh Marcela Vázquez dice excelente presentación eh bueno eh también tenemos una pregunta de Marcela a propósito de las agencias de Naciones Unidas cierto el papel de las treinta agencias de Naciones Unidas en varios frentes de trabajo en tema en Colombia es importante pero también es importante que como país ciudadanos podamos resolver y tener mejores oportunidades será utópico nos pregunta Marcela bueno incluso muy conectada de pronto Marcela allí con la eh con la con la con la propuesta de la pregunta anterior Andrés Martínez nos dice profe yo lo estoy tapando ahí un poquito pero es porque Andrés siempre fue extenso y se disfruté de la intervención por completo y en mi humilde opinión se abarcó los conceptos más importantes del tema expuesto solo me gustaría una aclaración sobre lo dicho por el expositor cuando mencionó que en algunos casos los grupos criminales transnacionales desean tomar el poder político someter el estado esto no haría que se transforme la razón de ser de estos grupos ganar dinero para pasar a una categoría para pasar a una categoría de interés político tal vez se quería hacer alusión a la estrategia de copa bueno a veces eso es lo que sucede con la plataforma y por eso a veces es importante hacer el la pregunta por el al aire como la hizo Harold pues porque no alcanzamos como a tenerla eh como como podemos contestarle a Andrés allí de pronto Andrés ¿Cierto? ¿Cómo contestarle pronto al tocayo? Sí Andrés Andrés ¿Cierto? Agradezco bastante Lo que yo creo Ahí me fui un momentico yo creo que ya me escuchan Sí Lo que yo creo es que estos grupos se han desnaturalizado en su idea política y efectivamente como usted lo menciona realmente este crimen organizado transnacional está detrás desde la renta económica ilícita y realmente no tienen un contexto hacia el escenario político por eso puse el ejemplo del ELN cuando Eduardo Pizarro mencionaba que tal vez si había un momento para negociar con ellos era hoy porque ya más adelante va a ser difícil debido a que estos nuevos liderazgos que están en los frentes urbanos y en el territorio colombiano y en las zonas rurales cada vez están más alejados del contexto y de la idea política por ende lo que buscan realmente es continuar con el lucro económico con el narcotráfico y con las formas ilícitas que tienen pues para dinamizar su proceso y su integración y su mantenimiento en el territorio por ende creo que y esto también es una perspectiva propia que hay muchas discusiones alrededor de ello es que ellos estos grupos han perdido la idea política realmente ese no es el escenario que quieren tener no es realmente el cooptar el estado desde una dimensión del poder político sino cooptar el estado desde una dimensión territorial para poder crear modelos pares estatales que generen unos procesos tipo institucionalidad donde tributan que son realmente pues formas de extorsión donde generan unas falsas seguridades y donde tratan de detener a través del miedo la sincronía de los distintos actores sociales culturales económicos y demás para que funcionen al ritmo que ellos pongan y eso pasa en muchas zonas en el país y eso pasa en muchos en los corregimientos en algunos en los corregimientos en Medellín y eso pasa en comunas en Medellín y así pues podríamos ir revisando algunos puntos entonces para ser claro en esto no antes creo efectivamente que no tienen una búsqueda liderazgo político no es lo que quieren es que si no pensemos y esto yo me lo pregunto mucho si fuera así pues de pronto entonces porque las FARC sobre todo Nueva Marquetalia estarían todavía como residuales tenían la opción de seguir la vía que siguieron muchos que están en este momento dentro de la apreciación y articulaciones en la institucionalización estos actores digamos que en contravía están bajo la perspectiva ilegal y demás entonces no hay una idea política ahí hay un lucro hacia el narcotráfico hay un híbrido hacia el funcionamiento del narcotráfico por ejemplo y pues ahí la capacidad va aumentando porque va mayor ingreso mayor generación de formas de contraponerse al Estado pero reitero por las dinámicas territoriales no por el poder político real aunque también tengan poder en muchos territorios ¿por qué? porque terminan a través del miedo pues ofrezando y además tratando de crear formas de interacción allí espero haber sido claro con Andrés muchas gracias yo creo que sí es un aporte bien interesante ya vamos pues en dos horas cuatro minutos yo creo que ya vamos a ir cerrando el programa yo voy a leer de pronto los últimos comentarios muy rápidamente Juan Alberto Correa que siempre nos acompaña dice exacto los retos estratégicos son inmensos y bueno mi padre también Jaime Numael Carrió nos dice felicitaciones profesor Andrés excelente disertación sobre el tema que bueno que todavía está mi papá por ahí hablando de ciencia política Gisela Vendaño Curaca también nos dice excelente conferencia doctor Rico que pena que sea tan corto el tiempo para un tema tan histórico importante muchas gracias por compartir academia de alto nivel Gisela pues es abogada es especialista en derechos humanos y cultura y paz cierto que bueno Gisela pues que nos hayas acompañado gracias también por las preguntas que y las intervenciones que has formulado desde Florencia desde Florencia Mauricio Gisela nos saluda saludarlo también desde Florencia un territorio clave para un tema como estos Mauro yo creo que muy importante tu presencia aquí por supuesto nos dice Marcela Vázquez profesor Andrés muy claro y una apuesta y una apuesta real de territorio con todos los actores muy agradecida que es un tema de todos para poder hacer un mejor país felicitaciones que bueno pues eh eh Marcela tu presencia aquí muchas gracias por todo ese apoyo Johan Clavijo nos decía hola profesor ¿Cómo están? ¿Cómo generar soluciones efectivas para los futuros gobernantes que promuevan la educación y la inversión social en las zonas marcadas por la guerra? ¿Cierto? Siempre se 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 tiene pues como en mira que es la inversión social la que de pronto puede ayudar a recuperar territorios eh Alexander Henao nos dice profesor Andrés pregunta desde los estados y su política de gobierno ¿Qué se está haciendo para trabajar en estas estructuras delincuenciales? O desde las personas que los estudian tan a profundidad ¿Qué se está haciendo? Bueno la pregunta por el hacer Juan José Martínez nos dice para Andrés si tuviéramos la cultura política y la madurez social necesaria unidad de acción se priorizaría una guerra cuerda versus la implementación de la paz pero esto realmente amerita una acción global una guerra cuerda ¿No? Es lo que va a plantear Juan José Martínez Si tuviésemos pues la cultura política dice él y la madurez social necesaria Bueno son pues como parte de las intervenciones bien interesante como Sebastián Uribe ¿Cuál sería la mayor garantía para construir paz en Colombia? Bueno una pregunta también de tan alto nivel como la de la de cómo resolver este conflicto Steven Toro nos dice en la zona urbana la influencia de impacto de los combos en las comunidades es muestra del abandono estatal o del poderío que les brindan sus actividades económicas como el microtráfico y en la zona rural ¿Cuál es la incidencia de estos grupos ilegales en la efectiva implementación de políticas públicas como los PDT? PDET Sí menos que los planes territoriales ¿Alguna mención profe Andrés a propósito de estas últimas intervenciones? Voy a empezar con esta última que me parece muy interesante sobre todo el tema en el contexto urbano Ahí es donde debemos entender también lo complejo que es nuestro conflicto internormado porque si bien definen los actores que están en el marco del entendimiento de lo que genera por ejemplo la revisión sobre el uso del DIH o sea el uso de la fuerza también hay que entender que hay un modelo de operacionalidad que no está digamos articulado a estos contextos urbanos ¿Qué significa? Más o menos hay algunas propuestas de algunos estudiosos como el profesor Giancarlo Mejía Azuero que dice que en los contextos urbanos estos grupos deben ser tal vez confrontados desde una convergencia entre derecho internacional humanitario y derechos humanos Lo que pasa es que hay que entender algo muy complejo y es que por eso hay una mayor adaptabilidad en los contextos urbanos por eso vemos que en Medellín hay 354 grupos diferentes que funcionan de manera muy concreta en distintos territorios priorizando pues el delito y los crímenes que se dan en el escenario y en el día a día y además eso lleva a que ellos aprovechan esa mimetización que generan con los contextos y los centros urbanos porque se convierten en puntos también de escondite, obviamente se vinculan con el sector civil y recuerden que entonces en ese modelo es muy difícil que el Estado también pueda operar claro, podríamos decir, no, pues entonces aplíqueles uso de fuerza pero es que realmente el contexto urbano dibuja otros parámetros hacia el escenario operacional y eso entonces conlleva que no sea tan fácil, por eso descaradamente, y aquí utilizo ese adjetivo estos grupos se apropian de los centros urbanos y entonces van y forman sus centros de operación en puntos donde hay familias, hay ciudadanos y es un territorio de hecho pues que es muy difícil la interacción sobre todo o digamos la confrontación desde el Estado desde lo social, claro, efectivamente ahí es donde se tienen que dar unos modelos también de integración que mencioné hace un rato que sería hacia intervenir las familias la educación es fundamental y creo que se conecta con otras de las preguntas que estaban mencionando la educación es un elemento siempre directo hacia la transformación de las sociedades en una persona pues educada va a tener también obviamente, va a tener un cambio hacia las necesidades y hacia su dinámica de hecho de visión social pero claro, también hay que entender que así como hay quienes aceptan la oportunidad también están algunos sectores, en esto pues puede sonar muy cruel pero no lo digo de esa manera no quiero que suene así, es quienes no lo aceptan porque definitivamente ven que el crimen genera más réditos económicos y como genera más réditos económicos pues prefiere o se prefiere a ese es el dinero fácil pero también está quien entonces perfectamente puede querer salir a estudiar pero decide que en ese caso tendrá que tener algo con que vivir entonces, cierto, son equilibrios que se tienen que dar y yo creo que aquí es una fuerte interacción en las zonas urbanas donde obviamente hay que entender que hay una capacidad militar instalada de hecho muchas veces estos grupos porque se conectan, recuerden ustedes, con otros grupos que son mayores más grandes, más grandecitos, con una capacidad militar muy fuerte que terminan de hecho conectándose logísticamente con estos centros urbanos aquí hay zonas, en Medellín por ejemplo, que es un estudio de caso o es un caso en el cual he podido estudiar donde generan modelos que terminan estando ahí adheridos con la ciudadanía y se camuflan y trabajan y casi que, es más, otro ejemplo muy cercano cerquita al centro de poder, hablando de la Alpujarra que es la zona para quienes están afuera de la zona donde está ubicada la alcaldía la gobernación de Antioquia, bueno, el consejo, asamblea esa zona hay a unos metros, a pocos metros debajo de los viaductos del metro de estación, creo que eso es Cisneros hay lugares ahí, centros comerciales donde hay un ladrón y no llaman a la policía a quien llaman es al grupo o a la persona que cuida obviamente que cuida a través de la generación de miedo pero también a través de la generación de extorsión ese tipo de cosas es muy difícil necesita también obviamente una conexión entre ciudadanía y además agrego algo los modelos también de administración en cuanto a la gestión de la seguridad en los territorios los comités de convivencia pero también entonces las formas que tienen de participación con las distintas instituciones o sea, no es solamente entonces el problema por ejemplo, una reunión donde no puede estar el comandante de policía entonces envía a alguien que le representa las reuniones se pierden la excesiva de burocracia, la desconexión institucional secretarías que a veces tampoco se hablan, no conversan ese tipo de cosas, todo eso debilita y para terminar, la confianza ciudadana con respecto a la institucionalidad ese es un elemento que es prioritario, la confianza de hecho, sentarse a hablar con un líder social de un lugar, un corregimiento una zona en Medellín, por ejemplo, con alguien de la institucionalidad lo primero que hay que sacar ahí a flote son los elementos que llevan a que no razonen, no conversen y termina definiendo que la confianza es lo que falta claro, ese es un elemento pero también está la violencia hay quienes ejercen violencia y también hay una aplicación desde el Estado pues que deberá ser entonces es un híbrido es una conexión entre lo que es la defensa y la seguridad de una manera integral muy bien, les quería contar que colocamos allí de pronto en el chat la reseña de la película que nos ha recomendado el profesor Andrés ¿cierto? para que no la pierdan de vista y de pronto la vean pues sobre todo incluso pues no sé si aquí de pronto estén conectados algunos estudiantes de Derecho Internacional Humanitario de la San Buenaventura sería bueno pues que vieran esta película a propósito de los comentarios que ha hecho el profesor Andrés ¿cierto? muy bien entonces Giseña Patricia Suárez también nos dice excelente exposición profesor así es lo primordial para formar esas primeras fases en nuestras vidas es la ética y los valores y eso es un yo creo que una reflexión bien interesante pues que nos ha planteado el profesor Andrés el profesor Wilson Quintero nos dice felicitaciones excelente exposición Marino Cuaspa también felicitaciones superponencia muy idóneo el Magister Rico muchas gracias feliz noche Fernando Vergara nos dice buenas noches muy bien muy buen tema sería muy bueno seguir en contacto claro que sí Fernando el profesor Andrés yo creo que tiene también todo el interés de recibir sus comentarios en el correo electrónico ¿cierto? tener un contacto pues académico inclusive muy importante para comprender para conocer las publicaciones que también él tiene y poder profundizar seguro muchos de estos temas Wilson Quintero el profe nos dice Jaime estas claves analíticas de Andrés Rico nos ayudan a repensar nuestros territorios yo sí creo profe me parece profesor Wilson que puede ser muy valioso para la situación que vive Bello ¿cierto? de pronto hacer lectura a estos elementos y ver de qué manera pues allí permiten comprender también seguramente dinámicas y la última pregunta de Fernando Vergara que nos decía ¿cuándo pasa un conflicto de intereses particulares o loco ¿cuándo pasa un conflicto de interés particular o colectivo a ser llamado guerra? ah bueno siempre se ha hablado hemos hablado mucho sobre el conflicto armado interno sí y de pronto allí pues hay una hay una pregunta por el concepto de guerra propiamente que daría también para yo creo que para otra conferencia profesor Andrés yo voy a voy a aprovechar para colocar el correo del profe Andrés para quienes quieran tener contacto con el profesor pues puedan tenerlo ¿cierto? sí 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 por supuesto ese es mi correo personal pueden escribirme de hecho si en algún momento también pues a través del celular yo no tengo problemas para esos temas académicos maravilloso poder integrar y que podamos conversar el tema de guerra aquí hay algo fundamental y lo estoy proponiendo desde mi tesis doctoral de hecho yo estoy trabajando las nuevas guerras en Colombia una revisión filosófica desde la polemología en Gastón Butol que es la sociología de la guerra desde el derecho internacional humanitario y desde la posición de la guerra de Michael Walser y el derecho internacional humanitario lo integro porque a veces las discusiones conflictológicas no lo integran entonces eso lleva a que a veces pues entremos en muchas visiones que son muy interesantes pero que no nos permiten también entender que hay un marco de actuación jurídico para el conflicto interno armado y en esa competencia está la guerra el derecho internacional humanitario reconoce ese tipo ese elemento de guerra como una confrontación por ejemplo entre estados además también pues se puede denominar lo que es una guerra por ejemplo civil que a veces la hemos escuchado que está el contexto de reconocimiento hacia dos facciones legítimas al interior del estado en Colombia pasó algo muy particular en Colombia constantemente se estuvo desconociendo desde sectores políticos el conflicto interno armado colombiano se ha estado y hay factores y hay sectores que todavía pues no lo reconocen digamos que la corte trató de generar una noción y una emoción sobre todo de por qué el reconocimiento del conflicto interno armado para poder generar una confrontación también desde el derecho internacional humanitario pero además esto llevaba hacia un miedo que genera y que yo sé que esto podría ser de otra exposición que sería el peligro o el miedo que se tenían desde distintos sectores a que se creara o se calificara a los actores como las FARC el ELN y otros más estos grupos que he mencionado como beligerantes la beligerancia es como generarle un estatus desde lo jurídico como si fuese estado contra estado que es el modelo de guerra ese es el escenario de la guerra del derecho internacional humanitario la confrontación entre un estado y otro está la otra tipología que es el conflicto interno armado no internacional y el conflicto armado interno no internacional es el que tenemos nosotros donde puede ser entre estado con facciones al interior de él que son grupos armados organizados y que pues tienen otro tipo de características y eso es necesario tenerlo en cuenta porque si además no lo tenemos ahí bajo la reflexión pues no podremos digamos en ocasiones conversar con respecto a las formas de proceder de los estados con respecto al uso de la fuerza que es un tema primordial el tema de la beligerancia pues es algo que por ahí a veces también se discute mucho pero que en este caso la corte también fue clara no se le está haciendo reconocimiento político a estos actores armados ilegales no hay reconocimiento político no son beligerantes son actores armados son grupos armados organizados y son grupos delictivos organizados que se les puede aplicar el DIH se les puede aplicar el uso de la fuerza mejor dicho lo dicen en otras palabras actúan las fuerzas militares actúan la policía en acción coordinada es uso de la fuerza cuando hablamos de fuerzas militares muy bien muchas gracias profesor Andrés bueno ya sí yo creo que es justo dejar descansar al profesor Andrés gracias a todos los valientes como decía alguna vez Miguel Jaramillo que nos acompañaron hasta esta hora pues de la noche en Hablemos de Ciencia Política tendremos pues como otro tema la próxima semana cierto conversando con ustedes pues como siguiendo digamos los trabajos que nos comparten otros colegas sobre sobre distintos asuntos pues que son pertinentes para la ciencia política entonces profesor Andrés muchas gracias por este aporte yo creo que queda una conferencia muy completa con muchos elementos que vale la pena como les decía antes volverla a ver cierto vale la pena volverla a ver para tomar nota de pronto de algunos detalles de pronto aclarar algunos conceptos porque me parece que se ha entregado un buen glosario que permite adentrarse mucho pues como en este en esta en esta temática muchas gracias profesor Andrés por todo ese apoyo y bueno esperamos esta no sea la última vez profe que podamos contar con su presencia en hablemos de ciencia política Jaime eso espero yo que me vuelvan a invitar o yo estaré o estaré molestando y diciéndoles venga permítanme conversar un ratico que es maravilloso estos espacios son fundamentales mire qué pena yo agrego una cosa hay una a mis estudiantes de ciencias políticas y es que deben ser constantemente actores que generen mediatización o deben ser por sí mismos mediatizadores de contenido y de temas y eso es fundamental esos espacios son de hecho créame que lo felicito a usted a María Fernanda a Isabel quien ingresa también al equipo por este trabajo tan maravilloso es algo que creo que va a seguir creciendo cada vez va a seguir creciendo y pues bueno espero volver a estar espero que me vuelvan a invitar claro que sí cuando nos tomemos un cafecito Jaime perfecto listo muchas gracias profesor Andrés muchas gracias y bueno que pasen todos y todas buenas noches y recuerden que dentro de ocho días de nuevo a las ocho y cuarto estaremos abordando otra sesión de Hablemos de Ciencia Política ya la sesión treinta y siete cierto ya la sesión treinta y siete que ya nos permite pues tomar mucho entusiasmo a ver si llegamos a las cincuenta sesiones muchas gracias profesor Andrés y que pase una feliz noche gracias a todos y a todas por participar que descansen y bueno nos vemos entonces la próxima semana muchas gracias hasta luego gracias hasta luego chao que estén muy bien chau chau